¡Suscríbete! Ya está todo colmado Me parece que hay mucha más que el domingo pasado Sí, ya te lo firmo Nosotros me parece que estuvimos equivocados O sea, había gente Hay una tribuna menos, ¿eh? Claro, es cierto Pero está mucho más apiñada la gente Fíjese, allí atrás el arco Que da a la espalda a General Levalle Lo apiñadito, la ñata contra el tejido De mucha gente Sí, señor, aquí estamos Somos Cadena Melodía Serrano va a salir con Sánchez Campana Santiago Sabi Germán Tavera Joaquín Sabi Ayrton Lanata con la 4 Jorge Rodríguez con la 5 La 10 para Julián Pescara El último partido Con la camiseta del Deportivo y Cultural Serrano Lo mejor para Julián En esta nueva etapa en Atenas De Río Cuarto Tomás Muñiz con la 7 La 8 para Jairo Luna La 11 para Facundo Sabi Que fue el goleador de la última final Está la gente Ya con la imagen del Evacop Televisión Canal 2 Esto que se va a emitir durante la semana Y en el canal de YouTube Allí donde ustedes ya Más de 600 reproducciones Ha tenido Realmente impactante Ha sido La aceptación Con el gran trabajo En la edición Que han hecho Los muchachos Del Evacop Televisión Canal 2 De la localidad de Serrano Mucha gente de la liga También dirigentes Está el actual presidente Gustavo Sabi También allí tomando mate Lo veo a Luis Carranza Que yo no sé si va a llegar Debería venir Cacho Para entregar la copa Es parte también De este campeonato Obviamente Es parte del campeonato La buena disposición La buena disposición De la gente General de Valle De Independencia Hay que decirlo Ha trabajado bien En el perímetro Lo veníamos destacando Marcelo Y de todo perímetro nuevo El famoso No sé cómo se llama Nosotros Hace mucho tiempo Es una malla Claro Es una malla Para nosotros Era el habitual tejido Es una malla Mucho más segura Los clubes que siguen Invirtiendo A pesar de Que las cosas Se hacen cada vez Más cuesta arriba Mirá Está pasando Por detrás De una de las tribunas El Deportivo Club Independencia Que va a la zona De Camarines Ya rompió fila Para meterse En la última arenga Que va a brindar Si de esto sabe Elvido Narrala Un tipo que ha jugado Tantas finales Como técnico Con Cuando representaba Los colores de estudiantes Y hoy con La gente del Deportivo Club Independencia Un Deportivo y Cultural Serrano Que también Va a tener una charla De dos Ex jugadores Que han tenido también De estas batallas Y muchas Y ya han jugado también Un par de finales Ya han ganado también Y van a ser seguramente La última arenga En un ratito Sigue trabajando Serrano Marcelo es el equipo Más experimentado de los dos Tiene jugadores Que saben muy bien En el equipo titular Tiene al menos Déjame decirte Pero Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho jugadores Que en realidad Saben lo que es esto De jugar finales El Deportivo y Cultural Y lo hablábamos Al aire Recién con uno De los técnicos Aunque él dice Que es un colaborador Para mí Gerardo Giordano Es pieza fundamental Para Hernán Carletti Él puede transmitir Lo que se siente Desde adentro A priori Y durante Los dos Porque recordemos El Pillo Es el tipo más ganador Que tiene el Deportivo y Cultural Si no quiero equivocarme 18-19 18-19 títulos Una cosa de loco Impresionante Muy cerca O ahí Muy cerca Del que va a ser Presidente de la Liga Próximamente Gustavo Sabio Un histórico De nuestro fútbol Bueno señores Dame una María Laura Bueno Se van a venir los equipos En cualquier momento Señores Estamos a 7-8 minutos Del horario fijado Para que ingresen Los equipos Al terreno de juego Un terreno de juego Que ha sido Uno de los Protagonistas También de este campeonato Cacho Independencia Fue uno De los que ha trabajado Junto con el Social Melo En este semestre En el terreno de juego ¿No? Sí Se la ve muy mejorada Muy mejorada Con mucho pasto Claro La imagen no es buena Porque te devuelve En invierno Este pasto Se pone gris Pero sí Está bastante mejorada Y siguen trabajando Esta gente Hace mucho tiempo Se viene La terna Sí señor Va a aparecer La terna arbitral Se mete Encabezada Por el principal Luis Pérez Secundados por Cacho Héctor Romaní Ricardo Pérez Letegui Que son los dos asistentes Y Juan Ferreira El árbitro El domingo pasado Como cuarto Como cuarto árbitro Bien Ahí está Con camiseta Color fosforescente Para que se vea bien Naranja fosforescente Pantalón negro Media fosforescente El cuarto árbitro Está totalmente vestido De negro Cacho Imposible perderlo En el recorrido del partido No Totalmente Bien diferenciado Señores Está la terna arbitral Esta segunda final Que veremos Si será definitiva O no De haber un tercer partido Si va a haber Alargue Cacho Y si no hay diferencia Habrá penales En la cancha del norte Si si Recordemos que Al deportivo y cultural Le sirven dos resultados Ganar y ganar Exactamente Claro Independencia con uno Fuerza Tercer partido Con dos es campeón Exactamente Señores Está la gente Ya preparada Para recibir En cada uno De sus sectores Para que aparezcan Los equipos Somos Cadena Melodía Somos la radio Con más frecuencia Aquí en el escenario Somos 9-9-1 Estamos A un poquito Más de cinco minutos Horario fijado Para el comienzo Del partido Buen marco De público Están Colmados Los escalones De cada una De las tribunas Detrás del arco Que da el sector Del playón El sector Donde está La localidad De General de Valle Sector oeste Allí también Están todos Apilados Buscando Un claro Contra El alambrado Para ver Estos 90 minutos Que le van a quedar O quizás Que no sean definitivos Porque puede haber Tercer partido Somos la radio Con más frecuencia Una vez más En otra final Del torneo De la liga Y van cuantas Cacho Que la cuenten Como quieran Un consejo ¿No tiene gorra? Me molesta el sol Va a tener una mano Inútil Como visera Entonces Bueno Ahí está Por aparecer Vamos a ver Quien vendrá Primero Vamos a ver Quien rompe Quien abre Primero la puerta De los camarines A 5 minutos Marcelo Estamos A 5 minutos Para el horario Fijado del encuentro Somos Cadena Melodía Somos 99-1 Aquí en el estadio Somos 98-1 En Le Valle Somos 94-5 En la localidad De Serrano Anda un dron Cacho Anda un helicóptero Chiquitito Que está tomando Las imágenes Allí para tener Desde arriba Ahí están Seguramente Esas imágenes Que van a ser Desparramadas Estos aparatitos Cacho Que estamos Ya acostumbrados A verlos En este tipo De espectáculos ¿No? Espectacular Maravilloso Una imagen Extraordinaria Del dron Va a aparecer Me parece Independencia Señores Se va a venir El conjunto Rojo y Negro Se va a venir El Deportivo Club Independencia El humo Que comienza A cubrir Gran parte De los que están Allí Contra Los vestuarios Va a aparecer Va a aparecer Independencia Se va a venir El conjunto Rojo y Negro En casa Bien local Con mucho marco De público Para que se haga sentir Ese peso Que veremos Si será favorable De cara De cara Será serrano A ver A ver De un sector De un sector Donde estamos Buscados Todos nosotros Que es todo El periodismo Pero de todas Maneras Están muy Apiñados Muchísima Gente En las tribunas Y está cubierto El tejido Por donde se lo mire Lo comenta Lo analiza Oscar Cacho Carletti En la barra De pulsaciones Deportivas Se van a venir Los equipos En cualquier momento Dame una Laura Tengo tiempo Aparece El deportivo Y cultural Serrano Entre el humo Que largan En aquel lateral Para que aparezca El equipo Del Pillo El equipo De Hernán Sánchez Campana Xavi Santiago Xavi Joaquín Tavera Lanata Rodríguez Pescara Muñiz Jairo Luna Facundo Xavi Aparece Independencia Vestido De Independencia Vestido Con la camiseta Del Centenario Pantalón Rojo Medias Rojo Con vivos Negros Número Dorado Camiseta Negra Una fiesta En el parque De la independencia Que viva el fútbol Que viva el fútbol De nuestra liga Que está más vivo Que nunca Se desparrama El Deportivo El Deportivo y Cultural Serrano Va a posar Para la foto Un humo intenso Cacho Que tapa Gran marco Que tiene este escenario Señoras y señores Enorme Enorme Panorama De final De la final Está Independencia Para aún más Al Deportivo Y cultural Que querrá El saludo FIFA Señoras y señores Vamos a repasar Con pelos y señales De corrido Cacho La formación Del Deportivo Clue Independencia Y la del Deportivo Y Cultural Serrano ¿Te parece? Como no de corrido Víctor Tavera Augusto Vincente Maxi Alaniz Matías López Franco Bersia Juan Vincente William Victorio Nicolás Bersia Sergio Becerra Francis Gómez Maxi Urruera Para el equipo local El Deportivo y Cultural Maximiliano Sánchez Santiago Sabi Germán Tavera Ayrton Lanata Jorge Rodríguez Joaquín Sabi Tomás Muñiz Jairo Luna Ever Campana Julián Pescara Facundo Sabi Marcelo Los 22 protagonistas Junto con Luis Pérez Árbitro Principal Héctor Romani Ricardo Pérez Letegui Y en el banco En las gateras El cuarto Juan Ferreira Bien señoras y señores Aquí están los equipos En el terreno de juego Sí señor Están tomando las imágenes Y nuestros comentarios Y relatos Para lo que va a ser Esta segunda final Final que estaremos informando A través de Cadena 3 También Un saludo grande Para Raúl Y toda la barra De la previa Nos decía recién Un compañero Nos decía recién un compañero En que venía escuchando La Cadena 3 Y que están esperando Que le pasemos información Pero con mucho gusto Raúlito querido Un fuerte abrazo Para toda la gente De la previa De la Cadena 3 Argentina Señores Aquí están Fernando Antonioni Primer presidente Presidente de la subcomisión De boche Silencio total En el estadio Y también en la transmisión Lautaro Muy bien señores Rompe fila Rompe fila el Deportivo y Cultural Serrano Muy bien señores Va a arrancar el fútbol Ahí va Ahí sale Ahí sale Va a mover el Deportivo y Cultural Serrano Presentamos el partido Lautaro Y lo va a comentar Oscar Cacho Carletti Señores Va a arrancar el fútbol A través De Pulsaciones Deportivas Y Levacop Televisión Va a mover Jairo Luna Para Julián Pescara A arrancar esta segunda final Que lo vas a vivir Lo vas a sentir A través de Cadena Melodías Vamos a poner El cronómetro en cero El Deportivo y Cultural Serrano va a atacar Hacia el arco Que da el paredón Sector este Allí está Tavera Sector oeste Lo va a hacer El Deportivo Club Independencia Donde está una bandera gigante Están retirando algunas serpentinas Cacho que están molestando El terreno de juego Sí Déjame desearle suerte A la terna arbitral Que sea lo más justo posible Para que aporte al espectáculo Como siempre Un buen arbitraje Justo Bueno Ahí está El árbitro Luis Pérez Joven Pérez Aquí está Romaní ¿No? No Pereletegui Pereletegui Romaní está del otro lado Romaní es el primer línea ¿No? Sí señor Bien Señoras y señores Lentamente van retirando Algunas serpentinas Que han desparramado Los hinchas del Deportivo Club Independencia A todo esto ya superamos Cinco minutos del horario fijado Sí Subió la apuesta Nuestro amigo Huguito Granero Dijo 1500 Bueno Hay mucho público En el escenario Es cierto Ahora sí Pérez Tratando de que Las serpentinas Vayan sobre un costado De la raya de cal De aquel lateral El lateral norte Estamos nosotros Sobre el lateral sur Lateral de las vías Lateral del canal Donde está toda la prensa Y también autoridad De la liga regional De la ciudad de La Bulaya Señores Ahí está Pérez dando el ok Para el árbitro Sánchez Esperando Allí A Romaní Que se acomode Con algunas serpentinas Porque si no se va a pegar Un porrazo bárbaro Cuando tenga que correr Apurado Cacho Para que no tenga un blooper El primer línea Pérez va a mirarlo A Tavera Va a mirarlo también A Perletegui Alcanza algo Que estaba en aquel sector El árbitro del encuentro Dice Señoras y señores ¿Usted está ok? Sí Le dice Perletegui ¿Usted también Tavera? Sí Señores A robar la pelota Ya juegan En el parque de la independencia Deportivo y Cultural Cerrano Independencia Golpe de cabeza La va sacando López El balón va llegando Para que reciba allí William Victoria Victoria que la socó Para que vaya corriendo La Niz Corría la Niz Porque el sector cayó Va sacándola Rodríguez Dos cuotas La va sacando Rodríguez Lo van trabando Arranca apretado el partido La nata con el balón La pierden Que dice el árbitro Falta Hay tiro libre Que corresponde para el Deportivo Clue Independencia Para allá van a ir todos Los saltos Sí se desprende Vincenti Augusto Vincenti En 29 segundos Van a buscar El primer centro de la vida El primer centro para Ir a buscar la llave 36 segundos Van a ponerse todo En la puerta del área mayor Va a ensayar el centro ¿Quién es? Franco Bersia Le va a pegar Franco Bersia Va a venir el centro de Franco Viene el centro de Franco El cabezazo De Xavi Le quedó para William Victoria Totalmente mordido Arriba del travesaño La primera llegada La primera aproximación Del Deportivo Clue Independencia Contra el arco Del Deportivo y Cultural Serrano Cacho Y el otro día por abajo No le pudo encontrar la vuelta Creo que Independencia Con el buen juego aéreo Es una de las claves Esta pelota parada Por supuesto En la primera del partido Lo intentó Fueron todos los grandotes A buscarlo Por ahí se le puede abrir la puerta Para empardar esta llave Lo comenta Lo analiza Oscar Cacho Carletti La va sacando Maxi Sánchez Cabezazo De Joaquín Sabia Y falta en el kilómetro cero Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano 1-27 1-28 1-29 Se juegan ya En los relojes De la primera parte Esta es la segunda final Que vivís Que sentís A través de Cadena Melodías Le va a pegar Julián Pescara El hombre que ya pertenece A Atenas de Río Cuarto Frente al balón Pide más distancia De Franco Bersia El árbitro Le dice juegue nomás Tocaron para Pescara La cambió Pescara Buscándolo a Facundo Golpe de cabeza Muy bien de López Le va quedando el balón Para Tomás Buñiz Le regaló a William Víctorio Avanza William Víctorio Por la derecha Entrega el balón Para Bruera Bruera para Víctorio Víctorio para Bruera Le hicieron bien Se la lleva a Bruera Para Franco Bersia Bersia habilitó No, aquel no estaba Aquel no estaba Me parece que no Aquel no estaba Me parece que era Sergio Becerra Francisco Becerra Becerra queda enganchado Sí, pero no Francisco Becerra Arranca de atrás Se equivocó en línea Claro, déjame decirte Que el pase va Desde el centro Hacia la derecha Becerra Pero no el que participaba De la jugada Francis Gómez En un muy buen ataque A Independencia Sí, señor Es que la elaboró William Víctorio Con Bruera Tiro libre Las primeras discusiones Con Luis Pérez Sí, señor Tiro libre que corresponde Y viene enfrente Del banco de suplentes Delvio Narrala Que saltaron como locos Él y sus colaboradores El profe Va a levantarla Santiago Zavi Levanta Santiago Zavi La pelota estalla En la cabeza de William Víctorio Viene a buscarla Francis Gómez Con la camiseta Número 10 En su espalda Cabezazo De Germán Tavera El balón Le va a quedar otra vez Para Pachamé Va buscándola Dura entrada Sí Del jugador de Independencia Del número 3 Maxi Alaniz Que se aleja de la jugada No sé si no era para Cartulina Esto Tiro libre Por el costado izquierdo Corresponde para Independencia Tres minutos de juego Somos pulsaciones deportivas Somos 99-1 en el estadio Somos 98-1 en Levalle Somos la radio Con más frecuencia Del sur de Córdoba 94-5 En Serrano Pelota quieta Tiro libre Le cuesta despegar En estos primeros instantes De la final Cacho Es que lo que pasa Que la jugaban de dientes Apretado los dos Levanta Santiago Sabi La pelota cobra altura Va a buscarla allí Jairo Luna La tocó para Pescara Buen anticipo Ante Facundo De William Victorio Que está enchufado En el partido Le queda para Tomás Muñiz Que buscaba a Facundo Vuelve Para recuperar En la posición de 4 William Victorio La pisa William Victorio Sale con propiedad Lo bajan Falta Tiro libre Que corresponde Falta de Facundo Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo Club Independencia Dame una María Laura ¡Mira! Pelota que llega Cerca del área Del Deportivo Y Cultural Serrano Falta Tiro libre Cacho Tremendo tiro libre Para Independencia Sí, sobre Maxi Bruera 4 pasos O 5 De la 18 Recostado por el sector Derecho Va a jugar mucho De espalda El grandote Bruera Sí señor Tiro libre Tremendo Que tiene el Deportivo Club Independencia Está Franco Bercía Está también William Victorio Para abrir el marcador 4'41 4'42 4'43 A ver qué sucede En forma de centro Va a ir esto La orden del pelado Pérez Peligro contra el arco Del Deportivo y Cultural Serrano Pérez Algo le dice a Bruera Pasa de todo en el área Netas chances De abrir el marcador Para el conjunto local Algo le dice William Victorio Tirame la por afuera Que voy Y saco el centro Espera que va a hablar Con Bruera Con Xavi Pérez No quiere ninguna dificultad Ahora sí Pérez Los manda Otra vez al área chica Le va a pegar Franco Bercía William Victorio Va a buscar en el área Le va a pegar Franco Viene el centro El cabezazo de Santiago Xavi Le va a quedar para Franco Franco Bercía Contra la marca Del número 10 Pescara Va Franco Bercía Falta contra Franco Bercía El árbitro entiende que no La salida rápida Con Pescara Pescara que la tiene Posición de 10 Engancha Pescara Se manda en diagonal Pescara La cruza Pescara Atento para Facundo La paró Facundo Facundo para Joaquín Joaquín con el balón Se va a meter en el área Sector derecho Se manda Joaquín Centro que viene La sacaron al milímetro Y después va reventando Chamí Revienta Becerra La pelota con la altura Va a ganar Bruera Ganó con el cuerpo Puso bien el cuerpo Le quedó para Rodríguez Rodríguez para Pescara Pescara que busca Jairo Luna Va marcando Otra vez Jairo Luna Cabezazo de Augusto Vincenti La va sacando a media Se le va Tomás Muñiz A un costado Para que tenga Buen ritmo Pero desperolijo el juego Bueno pero se va aclarando El partido En realidad Uno le va encontrando La clave Lo que quiere uno Y lo que quiere el otro En la última El Deportivo trata De encontrarlo desnudo Defensivamente Independencia No lo pudo concretar Pero estuvo cerca Y en la contra Lo que va a rendir hoy Lo que va a jugar Bruera Sobre los centrales Del Deportivo y Cultural De espalda Marcelo Ahí está con el balón Muñiz Encara Muñiz Contra la marca De William Victorio Se le fue a Tomás Balón que va a depositar Otra vez en juego Con lateral El conjunto de Elvio Narrala 0 a 0 6.39 6.40 Mucho marco En el estadio No cabe un alfiler Hay muchísimo público Buena recaudación Para las arcas De la institución Levantan El balón Peinado por Francis Gómez La saca afuera Rodríguez En frente de los vestuarios En frente del mástil Tres cuartos de cancha Banda derecha Corresponde al lateral Para Independencia Que está vestido Con pantalón rojo Con camiseta negra La tiene Bruera Va reventando En el retroceso La nata Revienta la nata La viene a parar Nico Versía La tiene Nicolás Escapa Versía Se la lleva Le Versía Posición de 10 Va por este sector En la primera acción En lo que va del partido Usando el lateral izquierdo En ataque El conjunto rojo y negro La manda afuera La nata Rosó para mí En Nico Sí señor Lateral Entonces salido por la derecha Para el corcho Cacho Déjame decirte Que el deportivo Cuando tiene la pelota Queda con tres en el fondo Hoy Joaquín Sabi Es un lateral carrilero Lateral Que va a tener campana Arriba las manos Se hace el lateral Acusa Allí Falta Sí señor Se le apoyó El número 8 Nicolás Versía Contra Joaquín Sabi Que ya recuperó la vertical Pelota quieta Importante Tiro libre La primera La pelota envenenada Que va a caer Contra el arco De Víctor Tavera Señores Para allá Va Santiago Para allá Va Rodríguez Está Tomás Muñiz Está Jairo Luna Está Facundo Se queda para defender Campana La nata Y Pachamé Los demás Van a buscar Van a buscar esta pelota Quieta Para pegarle Está allí Pescara Camiseta número 10 En su espalda Para pegarle también Ahí está Pescara La levantó Justo al milímetro Rechazando allí En la defensa Le queda el balón Para Tomás Muñiz Trabó Muy bien William Victorio Está enchufado William Victorio Marcó después Tomás Muñiz La dejó Perernata Desde el piso Robaron para Bruera Nace el contragolpe Si la maneja bien Está el primero del partido La tiene Bruera 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 Se engolosinó Después llega para buscarla Francis Gómez Deposita la pelota Para William Victorio Falta contra Francis Gómez Tiro libre Qué quiquilloso Que tal Luis Pérez Ahora déjame decirte Que no lo manejó bien Independencia Increíble Quedó mal parado El Deportivo y Cultural Porque si abría Hacia la izquierda Entraba solo El delantero Era Franco García Por la izquierda Para Independencia Ahora la pelota parada Está por la derecha Unos 7 pasos Afuera de la edición Hasta aquí no le sacó provecho Ni el Deportivo Nucló Independencia Ni el Deportivo y Cultural Cacho Tiro libre Para Independencia Frente al balón Está para pegarle Quién es William Victorio Me parece Camiseta número 7 En su espalda Victorio Señores para pegarle De ahí al arco William Le dan el ok Para que le dé al arco Para probarlo a Sánchez La orden del árbitro Llega Victorio El cabezazo del corcho La va sacando La va sacando La pelota cobra altura Le queda para Franco García La pelota va a pararla Así Francis Gómez Está habilitado Francis Gómez Todo valía Cacho Sí, claro El balón le quedó En poder para El arquero Maxi Sánchez Ahí está Sánchez Que recoge la globa Para sacarla 9.33 9 minutos Se cumplen De este primer tiempo De la segunda final Copa Centenario Deportivo Club Independencia La saca Sánchez Mal El balón pique Se pierde Un costado lateral Defensivo Corresponde para Independencia Maxi Alaniz Para hacerlo efectivo Para el conjunto Rojo y negro Le dejan para que lo haga El 2 Augusto Vincenti Arriba las manos No es un asalto Es un lateral Lateral largo Que viene buscando Después del pique Será de Campana Levanta Campana Le viene a buscar allí Con la cabeza Muy bien Nicolás Versía Que la manda A un costado lateral Defensivo Que va a tener En su poder El corcho 10 minutos Somos cadena Melodía Somos 99-1 Aquí en el estadio Somos 98-1 En Levalle Somos 94-5 En Serrano Marca muy bien Y la va sacando A un costado El número 3 Maxi Alaniz Pelota al lateral Otros metros Más adelante Para que tenga un lateral Para que lo haga efectivo Allí el número 6 Camiseta número 6 En su espalda Ahí está Xavi Joaquín con las manos El balón le queda Para la salida Augusto Vincente y rebotó En Franco Versía Le quedó para Renata Con Caño Busca a Pescara Marcaron Con falta Y es tiro libre Desde la última línea Para Independencia Lo hicieron rápido Tocaron para que vaya Nico Versía Versía con el balón Nico que juega Para Francis Gómez Dura entrada del corcho Que va a ser amonestado Sí señor Correcto Tarjeta amarilla Para el corcho Campana Amonestado Y es tiro libre Que corresponde Para el Deportivo Clube Independencia Campana le dice Es la primera Pérez El pelado lo manda A pasear a Campana Tiro libre Que corresponde Para Independencia Y para allá Van todos Cacho Preta de recuperar La memoria El equipo de Narrala En estos últimos minutos Ya tenemos Once de juego No han inquietado Los arqueros Necesita juego Por abajo Armarse Desde la mitad De la cancha De tres cuartos Para abastecerlo A Becerra Y a Francis Gómez Junto con Bruera El equipo local Le va a pegar Franco Versía En buen panorama Tenemos para contarles Casi en dirección Donde estamos Un poquito más adelante Le va a pegar Franco Versía Viene el centro Arriba Sánchez La manoteó Justo Sánchez Cuando lo cargaron Si señor Falta contra el arquero En el área menor Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Once treinta y cuatro Laura Tengo tiempo para otra Todavía no la devuelve Sánchez La viene a buscar el corcho La manda A un costado Lateral Empujaba Nico Versía Falta Tiro libre Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano 12-13 12-14 12-15 12-16 Tiro libre Que va a tener En su poder El corcho Va a levantar No juega por bajo Pelota para Pescara Ganó Pescara Lo atendieron a Pescara Me parece Si, si Es falta Y se trabó la rodilla Pescara Se trabó la rodilla Fue encima Maxi Alaniz Preocupación En el banco De suplentes Del Deportivo y Cultural Serrano Si, se toma la rodilla Ay, 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 ay Bueno ¿Sabes qué? Giró con Claro Giró una parte La parte del cuerpo Le quedó La rodilla Dejame decirte Que el partido No arranca Bueno Tranquilo muchachos Solamente hay que atenderlo A Julián Pescara Dejame decirte Que todavía no arranca Muchísimo Respeto de parte de los dos Ninguno de los dos Quiere dar ventaja Independencia No le encuentra la vuelta Ni con la pelota parada Lo ha resolvido bien El Deportivo y Cultural Tanto con el arquero Sánchez Como en la parte defensiva El que tiene las necesidades El equipo negro El de Elvio Narrala El Deportivo y Cultural Si bien no hizo mucho En el juego Siempre ha agazapado Esperando la contra Pero fundamentalmente Jugando con su resultado A favor Yo no sé Si no Es complicado Lo de Julián Bueno vamos a ver Que resuelve Pero lo están atendiendo Recién Y gesto de dolor Cuando giró El resto del cuerpo Le quedó la parte De la rodilla clavada En el terreno Cuando es cierto Le cometían falta Hay tiro libre Para el Deportivo y Cultural Serrano A ver si puede asentar bien Su pierna derecha Julián Pescara La más sabi Que tiene el 10 Del Deportivo y Cultural Serrano Le reclaman En línea algo Estaba bien En frente de la jugada En línea Es una falta común Sí, sí Yo no vi Algo tan Lo que pasa que Saca la peor parte Julián Porque se le traba La rodilla Cacho Sí, sí Fíjate que allá Atrás del arco Están calentando Los suplentes ¿Quiénes son? Ya te digo No los alcanzo a distinguir Uno es Núñez ¿Puede ser? Pero te lo doy Emanuel Jordano Eduardo Ruroch Lucas Garro Ignacio Tortugia Ezequiel Núñez Para el Deportivo y Cultural Bueno, para mí es Núñez Núñez uno Sí, y no alcanzo a ver el otro Y el otro, déjame decirte Ruroch Me parece que sí Bueno Sí, porque Tortugia Bueno, señores Yo no sé si va a poder continuar Julián, eh No es una buena noticia Para el Deportivo y Cultural Serrano Cuando casi llegamos Al cuarto de hora Se queda con un hombre menos Cacho Por el momento El Deportivo y Cultural Bueno, bueno Está bien Pero Núñez es el que está calentando El otro El preparador físico De aquí no lo distinguía A ver Pelota quieta Que va a ir a buscar A Rodríguez Santiago Sabi La zurda de Facundo Se puede cerrar Esa pelota, eh Mirá como habla Joaquín Con El número 10 Aquí viene el centro La pelota Que la sacan al córner Tiro de esquina Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Cabezazo de Vincente Para mandar la pelota El córner Tiro de esquina Para el Deportivo y Cultural Serrano Va Facundo Para pegarle Se forman las parejas Contra el arco de Víctor Tavera 15 minutos Cuarto de hora Cuarto de hora 15 minutos Vamos a ver Si puede continuar Julián Pescara Viene el... Ah, qué mal Que le pegó Facundo Acusa ahí El terreno de juego Sí, se queja El terreno de juego Hay salida Que corresponde Para Víctor Tavera Dame una, Laura Bueno, no va a continuar Pescara No, no Ya se sacó toda la ropa Núñez Preocupación Para la gente Del Deportivo y Cultural Serrano Y ni hablar Para Atenas ¿Qué te parece? Pelota larga Atención La busca independencia Francis Gómez Cabezazo Sale bollando El balón Y la va sacando Tomás Muñiz La pelota Cobraltura Ha perdido Una importante pieza Al Deportivo y Cultural Serrano Se va a venir Núñez La tiene Facundo Sabi Cambia para Joaquín Buen pase para Joaquín La paró Tiene terreno Para avanzar Va por la derecha Se viene Serrano El rebote Le salió favorecido Para Jairo Luna La va sacando El 4 López La pelota Cobraltura Va la carga Facundo Y el balón Le queda para el gusto Vincente Que va reventando El balón Le quedó para Bruera Levanta Bruera Se golpeó solo Para mí No hubo intención Del Deportivo Club Independencia Se lleva puesto Facundo Al defensor Claro A uno de los Vincente Que no alcancé A distinguir Quedó caído En el área Es un partido Tremendo Todos le reclaman Al árbitro Se van a seguir Encima No quieren dar Pero nada Ni una milésima De ventaja En un partido Duro La materia de jugar Todavía no está Cacho Claro Por eso Todavía no se destrabó El partido Marcelo Vimos realmente Muy poco Los dos tienen Creo que Miedo escénico Fundamentalmente Independencia Que no puede Despegar Futbolísticamente Porque recordemos El Deportivo y Cultural Si bien no hizo mucho En el ataque Gana esta serie Con este resultado Se consagra campeón Vamos a presentar El cambio Dieciséis Ezequiel Núñez A la cancha Si Cacho Se fue Lesionado En su rodilla Derecha Julián Pescara El número diez En el Deportivo y Cultural A la cancha Con el dieciséis Es el Núñez Bueno uno que juega bien Cacho Uno que Tiene buen dominio De balón Las características Un buen panorama También Las características De Julián Pescara Un poco menos de habilidad Obviamente Pero Me parece que es un buen Reemplazo Más allá de que Julián Hubiese sido Lo ideal Para que continúe En este partido Cacho Ha perdido Julián Pescara Se le trabó La rodilla Fue Letal La visión que teníamos A Kevin Casi enfrente nuestro Cacho Pelota larga Va al fondo Juan Vincente Y mete el cabezazo Apertura por la derecha Para López Media vuelta de López Que la va depositando Para William Victorio La pelota que no se va Pelea William Victorio Contra la marca de Facundo Sabi Se la lleva Facundo Va Facundo Va Facundo El balón pega en el banderín Y se va al lateral Que corresponde Para el Deportivo Club Independencia Tengo 18 minutos de juego Somos Cadena Melodías Con la imagen De Levacop Televisión Canal 2 Para ver el partido Durante la semana En el Canal 2 En la nueva señal De cooperativa De la localidad De General Levalle Aquí la viene a buscar Francis Gómez Pelea con el corcho Uno de los amonestados Ganó Francis Gómez La pelota va por el lateral Mansamente Para que de media vuelta La va sacando Joaquín Sabi Arremete el número 3 Al anís El balón le quedó Para el corcho El corcho que buscaba Jairo Luna La saca afuera Augusto Vincendi Mitad de cancha Aquí Enfrente nuestro Lateral Que va a corresponder Para el corcho Campana 18-39 18-40 En los relojes De la primera parte El partido empatado 0-0 Este resultado Lo favorece al Deportivo Y Cultural Serrano Que con el empate Le alcanza para coronarse Campeón esta tarde Viaja la pelota afuera Por Augusto Vincendi La pelota se va al lateral Nuevamente lateral Que corresponde Para Joaquín Sabi Para que lo haga Más adelante Casi En cercanías Del área mayor Va a tomar carrera Para meter la pelota Más adelante Para Núñez Núñez que se muestra También Jairo Luna El balón le queda Para Alaniz La va parando Le ganó Jairo Luna Tocó para Joaquín Sabi Sabi que la puso Muy bien Para Núñez Que zurdo Se va a acomodar Núñez Para su perfil La tiene Núñez Retrocede el juego Para Joaquín Sabi Lo atiende la Sabi Va a ser amonestado Nico Va a ser amonestado Nicolás Versía Cacho Sí, el segundo del partido El primero fue Ever Campana Para el Deportivo Ahora El número 8 Nicolás Versía Para Independencia Bueno, se toma el rostro Pobre Juli Me imagino la calentura Sí, además Que ya está en Atenas Esta semana estuvo entrenando Vino para jugar la final Hay tiro libre Que corresponde Para el Deportivo Y Cultural Serrano Le va a pegar Tomás Muñiz Está Rodríguez Otro centro muy peligroso Santiago no va, eh No, no, pero Vos fíjate que se cierra Por la zurda de Tomás Muñiz Sí, señor Le va a pegar Muñiz Viene el centro Pasado, pasado Estancia en la cabeza De Juan Vincente Y le queda para Facuto Rebate violento Cruzado Que cruza todo el arco Y se pierde el lateral Costado izquierdo Salida que corresponde Para el Deportivo Y Cultural Para el Deportivo Independencia Le van a alcanzar La pelota para Maxi Alaniz 20-19 20-20 20-21 20-22 20-23 Lateral largo Con las manos de Alaniz Buscándolo a Bruguera Se ha descompuesto El partido, Cacho Pelota que cobra altura Estalla en la cabeza De Vincente Estalla en la cabeza De El jugador Sabi Sabi Para Jairo Para Núñez Núñez Para Sabi Corre Sabi A la carrera Estalla En la humanidad De Nicolás Bersia Y al córner Cacho Y no solamente El Deportivo y Cultural Está haciendo negocio Porque lo mantiene Lejos del arco De Maxi Sánchez Al equipo contrario Sino que también Ahora lo ataca Si bien no es claro Tiene pelotas paradas Asiduamente Como en este caso Un córner Desde la derecha Le va a pegar Facundo Tomás Tomás Muñiz Facundo está En el área Va a venir el centro De Tomás Buscándolo a Jairo Luna Cabezazo El desvío en el camino Pega el grito Tavera No le daban bolilla Y desde el piso La sacó Chami Dando una mano Allí a la Nis Ahí está con el balón La nata La nata pone el balón Atrás para El jugador Sabi Joaquín que la puso Para Tomás Muñiz Mejor el Deportivo y Cultural Serrano En este rato Pelota para Jairo Apuntó Le dio a Lucalito El balón totalmente desviado Arriba Saque de portería Sale De este asevio Que le proponía El conjunto visitante Al local La va a tener Víctor Tavera María Laura Ahí está para sacarla Víctor Tavera María Laura Duto Para difundir Para poner bien alta Las firmas comerciales Pelota para Francis Gómez Salió favorecido Corre Francis Gómez Va contra la raza No puede contra el marca Del corcho La pelota que rebota En el propio Francis Gómez Se va lateral Lateral defensivo Corresponde para el Deportivo Y Cultural Serrano 21-54 21-55 Lateral largo Que viene para Jairo Para Núñez Que viene a buscar Jairo Luna Ganó Luna Se viene Jairo La tiene Jairo Luna La puso para Núñez Corre Núñez Se acomoda A ver si va a sacar el centro Núñez Muy zurdo Núñez jugó la personal Al cruce Franco Versía Impecable Franco Sale con propiedad Entra ahí a la pelota Para Nico Lo engancharon de atrás Sigue Es válido Lo de Joaquín Sabi Que va escapando Va por afuera Se le tira Muy bien Para robar la pelota Franco Versía La pone en órbita Cabezazo de Lanata Cabezazo de Núñez Le queda para Franco Versía La va sacando Ahí Nicolás Después del pique Casi Se pasa de largo el corcho Que en dos cuotas La va sacando Con golpe de cabeza En la mitad de la cancha Llega Boruera Muy desprolijo No se juega bien No la tratan bien A la pelota Balón Que se le va el corcho A un costado Ahí lateral Y corresponde para Independencia Cacho Y que no le encuentra la vuelta Independencia No la puede poner Está ahogado El Deportivo y Cultural Se lo lleva por delante En estos minutos Se juega en terreno De Independencia Lejos de abastecer A los delanteros El conjunto Delio Narrala En alguien rosó Ahí lateral Que corresponde El ataque Para el Deportivo y Cultural Cerrano Pelota para Núñez Se acomodó Núñez Pero se durmió Se la robaron Pelota que va al medio La tiene William Victorio Victorio con el balón La dejó para Tavera Víctor Tavera Que va a jugar Como un defensor más Abriéndose Sobre el área mayor Por la derecha Saca Zapatazo Largo Después del pique Será de Santiago Sabi Pegó en la cola Así de Chamila Vino a buscar la nata Equilibrando En el medio juego Del Deportivo y Cultural Serrano Tocó para Campana Campana para Facundo Facundo con la marca De Vincendi Vincendi lo atropella Le ganó limpiamente La pelota Le quedó para Franco Bersia El rebote Le queda para el jugador Augusto Vincendi Levantó el 2 La pelota cobró altura No se juega bien No la tratan bien Cabezazo Que va a quedar afortunadamente Para Matías López La para López Ahí está Independencia López con el balón Levanta López Pelota que busca Francis Gómez Cabeciose al medio Cabezazo de Rodríguez La vino a buscar William Victorio Después la vino a buscar Allí Tomás Muniz Rebota en Victorio Pelota en lateral No juega bien Independencia Le cuesta y vanar Cacho Es que la clave La tiene el Deportivo y Cultural Sabe cómo apretarlo Cómo ahogarlo En la mitad de la cancha Para no dejarlo crecer Futbolísticamente No ha creado una jugada Por abajo No ha desbordado Nunca todavía El equipo De Las Rala Por ahora El Deportivo y Cultural Está tranquilo En el resultado Y en el campo de juego La nata Casi la pierde Pero controló muy bien Entregó para Joaquín Savi Savi para la nata La nata con el balón Pone equilibrio en el medio campo La nata tocó para Muñiz La metió larga Para Facundo Cuando estaba la bandera Levantada Hay tiro libre Que corresponde Pero de todas maneras Llegaba muy atento Víctor Tavera 24-32 Le pega el arquero Tavera La pelota cruza La reza central Busca allí Rodríguez Ganó contra la marca de Beruera Cabezazo de William Victorio El desvío Y le queda para Rodríguez Revienta Rodríguez No la tratan bien Insisto No se juega bien Esta segunda final Balón que pica dos veces Se pierde el lateral Lateral posición De Matías López Para la salida Del Deportivo Club Independencia Somos cadena Melodías Somos la barra De pulsaciones deportivas Junto a la imagen De Levacop Televisión Por cable A través De la cooperativa De General de Valle Se lleva la pelota allí Facundo Escapó entre dos Se la tocaron a un costado El árbitro está cobrando Falta abajo Le comieron los tobillos A Facundo Tiro libre Pelota quieta Que va a depositar En el área de Víctor Tamera El Deportivo y Cultural Cacho Arribó por la izquierda Facundo Sabia Hace rato Que está estacionado Sobre el sector Derecho El zurdo Delantero Del Deportivo y Cultural Pensé que había cobrado Falta Cacho El lateral Finalmente Después va sacando La William Victorio Cabezazo de Bruera La va parando Allí Rodríguez El rebote Le quedó para Franco Versía Versía para Bruera Bruera la mete Para Francis Gómez Se compone muy bien Después de quedar mal parado Campana Campana que la pone muy larga Para Joaquín Sabi Se pierde la pelota Al lateral Lateral defensivo Costado izquierdo Corresponde para que lo tenga Alaniz Pero lo va a hacer Nicolás Versía Al lateral Ahí está Nicolás Versía Dejándole el balón Para Alaniz Ahí está Maxi Alaniz Para hacer efectivo El lateral Para el Deportivo Clue Independencia Yami que se muestra El lateral largo Con las manos Buscando el obro Era cabezazo Allí del corcho Para mandar la pelota A un costado Otro lateral Pero muchos metros Más adelantado Para el Deportivo Clue Independencia Lo va a hacer Nicolás Versía Ahí está Nico Para meter la pelota En juego nuevamente En frente de la tribuna Repleta de hincha Del Deportivo Clue Independencia Pelota que llega Al pecho de su hermano Se manda Franco Franco Contra la marca de Joaquín Controla muy bien Joaquín Había falta contra él Sí señor Está jugando buen partido Joaquín Sabi Cacho Sí extraordinario Lo decíamos Es un carrilero Lateral cuando lo necesita Pero fundamentalmente Carrilero Hay una clave Fijate que cuando Tiene la pelota Independencia Le deja tres hombres Encima Arriba En la defensa Del Deportivo y Cultural Para partirlo al medio El conjunto Levanta Campana Pelota en las alturas Cabezazo Le quedó para Tomás Muñiz Le dio el arco Muñiz totalmente desviado Saque de portería Repone Víctor Tavera Desde su arco 26-45 26-46 Somos 94-5 Si estás en Serrano Si estás en Levalle 98-1 O 99-1 Aquí en el estadio 99-7 En la Buralle Somos 94-5 Te decía en Serrano En la web www.radiomelodiasfm.com.ar Cabezazo de la nata Le queda para Núñez Ahí está Ezequiel Le hizo el aguante A Joaquín Que pasaba el ataque Lo estaban tomando Falta Sí señor De el jugador Alaniz En la mitad de la cancha Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Va para pegarle el corcho Trepa a la cancha Para buscar Rodríguez Este centro Que va a ensayar El corcho Campana Se desprende Núñez Está Facundo Amaga el corcho 27-25 27-26 27-27 27-28 Lateral Que va a buscar Por aquel sector En el costado izquierdo La pelota Larga El cabezazo Después del pique Va a buscar allí William Victorio Para mandar la pelota Al lateral Ahora sí se fue Lateral Lateral El ataque Corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Arriba las manos Se hace el lateral Pelota para Jairo Luna Otra vez para Muñiz Marcó firme William Victorio Para mandar Otra vez la pelota Al lateral Lateral Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Arriba revuelto Este empate Lo favorece Al Deportivo y Cultural Para coronarse Campeón La peinaron Queda bollando La pelota La saca Vicente Y mano Mano allí en el área Está cobrando El pelado Luis Pérez Tiro libre Que corresponde A Independencia María Laura María Laura Duto Para difundir Para poner bien alta Las firmas comerciales Que nos han acompañado En este torneo Apertura A través de la radio Va a pegarle Victor Tavera Para sacarla En 28 29 Vamos rumbo A la primera Media hora De partido Le va a pegar Victor Tavera La pelota En las alturas Va a cabecear Bruera Antes Muy bien Muñiz Después despeja El número 3 Alaniz La pelota Cobró tanta altura Se perdió Un costado Lateral Haciendo lo efectivo Muñiz La enganchó La enganchó Facundo La pasada Sale Victor Tavera Se queda con el balón Sin dar rebote Victor Tavera El 1 de Independencia La pone larga Buscándolo a Chamé Reventando el corcho Sin ponerse colorado Acaba de tirar la pelota Fuera de los límites Lateral En ataque Corresponde para el Deportivo Con la Independencia Rumbo a la media hora 29-32 Lateral Que viene para Bruera Ganó para Chamé Le queda para García García para Chamé ¡Gol! 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 ¡De Independencia ¡Chaví! ¡Chaví, Sergio Becerra! La jugó muy bien Bercía Se metió Entre los dos Zagueros El número 9 Sergio Becerra Que lo levantaron Más alto Que el mástil Enfrente de la tribuna Será la foto Será la foto Del lunes Será la foto De Chaví Será la foto Del camino Lo empata Independencia Letal Contundente Llegada A los 30 minutos ¡Chaví! El capitán Sergio Becerra Se tira Todo el público A su merced De rodillas Señores Se viene Bruera Se viene Bruera Va por más Independencia ¡Córner! 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 Por Independencia Que lo gana Cacho Y a los 30 Todo ese tiempo Necesitó el equipo De Narrala Para recuperar La memoria Fantástico Lo de Bercía Por la derecha Que lo dejó Cara a cara Al número 9 Para que corriera Sergio Becerra Y definiera Ante la salida De Sánchez Ahora esta serie Está 1 a 1 Y hay córner Que corresponde Para el Departido Club Independencia Que busca el segundo Señores Hasta ahora Empatada la llave Hasta ahora Y tercer partido Va a venir el tiro De esquina Pasado 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 Sánchez 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 Ojalá Ojalá Que cambie El espectáculo Que hasta aquí Fue muy mediocre Sí señor Dale Laura Tengo tiempo Esperame Esperame Porque se viene Independencia Pelota Para Francis Gómez Va por la derecha Francis Saca al centro Pasado 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 Muy pasado Muy acelerado Francis Gómez Que tiene que bajar Un cambio Cacho Lo necesita Independencia No ha sido Hasta aquí El jugador Desequilibrante Que tiene El conjunto De unas ralas No le ha podido Sacar máximo provecho Al rapidito Al pícaro Que va por afuera Bien Hasta aquí Con este resultado Hay tercer partido Cacho Pero falta mucho Todavía Los 30 minutos Sergio Becerra Para estallar La parcialidad Local Independencia Está empatando La llave Señoras y señores La va a sacar Maxi Sánchez El balón Se cuelga En las alturas Cabezazo de Alaniz En dos cuotas La va sacando el 3 La pelota cobra altura ¿Cuánto tiene que ver Franco Bersier En el gol Cacho, ¿no? Y claro Es el que lo dejó Cara a cara En carrera Hacia la definición A Sergio Becerra Se la llevaba Núñez Que dice el árbitro Falta ¿A quién va a amonestar? Alaniz queda acondicionado Queda acondicionado el 3 Alaniz va a ser amonestado Cacho ¿Quiénes son los que tienen Tarjeta amarilla en Independencia? Solamente Hasta aquí Era Nicolás Bersia Ahora Maxi Alaniz El número 3 Y en el deportivo y cultural Serrano Evercampana Los tres amonestado El partido Bueno muchachos Tranquilo con el árbitro A ver A ver A ver, a ver ¿Cómo lo rodean? ¿Por una tarjeta amarilla? No, no No está amonestado, ¿no? No, no, no Creo que es algo más Porque están muy enojados Los jugadores Me jodés Roja Roja Claro Dejame decirte que para mí No era lo de amonestación Lo de Pescara No coincido con No El árbitro Pérez Pero bueno Doble amarilla Pedimos disculpas Hacia Lo de Pescara se hace mucho más traumático Cacho Porque termina lesionándose Julián Pero me parece que no fue una falta para Marino No, no A ver ¿Por qué queda aparatosamente expuesto Julián Pescara? Porque realmente se le traba el pie Ah, bueno Gira, cae mal ¿Cuántas variantes? Pero venían forcejeando, ¿no? ¿Cuántas variantes en este partido? Lo mismo que le pasó el Deportivo y Cultural De jugar gran parte del encuentro el domingo pasado con uno menos Ahora le toca Independencia Se fue expulsado el número 3 Maxi a la nípol doble Amonestación A los 33 minutos de partido Bueno Ahora la pelota parada por el Deportivo y Cultural Que es lo que continúa sobre el vértice Sobre el vértice derecho Bueno Ahora Un encontronazo con Lanata Los jugadores de Independencia Bueno, está muy caliente Está muy caliente el partido, Cacho Se van algunos colaboradores de las ralas de la cancha Bueno Y está muy caliente A ver qué pasa allí Interrumpida la acción a todo esto 34 minutos Bruera Algo le va a decir a Romaní Algo un encontronazo pero pequeño No pasó mucho Con el número 4 del Deportivo y Cultural Cuando iba camino Hacia el obetorio El número 3 Maxi a la ní Me estoy refiriendo al 4 del Deportivo y Cultural A Ayrton Lanata Y le van a pedir explicaciones Al línea La presión que va a tratar de ejercer el público de Independencia Independencia de ahora en adelante Te la quiero ver Luis Pérez y colaboradores Dale Laura Bueno Parece que se va a renudar el juego Estamos pasando información a la gente de la cadena 3 Argentina Que a través de la previa Están informando también esta final En la radio más federal que tiene en otro país A ver qué sucede Hay pelota quieta No debemos olvidar Que se queda con un hombre menos El Deportivo y Cultural Independencia Pero tiene el resultado a favor Por ahora tercera final Está con 10 hombres en cancha Fue expulsado Maxi Alanis Fue el lateral que más se atacó Cacho por este lado ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Fue se tiró Estaba Pescara Se tiró Núñez por ese sector El buen andar de Joaquín Sabi También por el sector Derecho del ataque del Deportivo Lo forzaron a Alanis A que se fuera a los 32 minutos 33 de la primera parte Por doble amonestación ¡Ay! Tiro libre para el Deportivo y Cultural Serrano 36-14 Pasa de largo Joaquín le pega Facundo En forma de centro Pasado, pasado, pasado El cabezazo de Vicente Le va a quedar para Franco Versía La va sacando Franco Llega la nata Un poco pasado La nata la revienta La pelota cobra altura Se prepara Nicolás Versía Para pararla con el pecho La dejó para Bruera A Bruera con el balón Levanta a Bruera Desviado totalmente A un costado lateral Defensivo corresponde Para el corcho a campana Tenemos ya 36 minutos De la primera parte Está ganando El Deportivo Club Independencia Por 1-0 Los 30 minutos Yami Sergio Becerra Una definición estupenda Cacho, ¿eh? Sí Extraordinaria jugada Ahí está La pelota de la nata Avanza la nata Tres cuartos de cancha Se va por el callejón del medio La cambia para Tomás Muñiz Por la izquierda Va a llegar La tiene Tomás Muñiz Controla con la zurda La tiene Muñiz Va escapando Contra la marca De William Victorio Pegón el que tejede De William Victorio Pelota al lateral Otro lateral Y corresponde Para el conjunto Que dirige Gerardo Giordano Y Hernán Carletti Que están perdiendo Por 1-0 Este resultado No alcanza Para que esta tarde Canten campeón Por ahora 1-0 Gana Independencia Le queda para la nata Siempre la nata Protagonista había falta Va a ser amonestado Rodríguez Amonestado Rodríguez Otro que queda condicionado Porque cortó el contragolpe La salida de Bruera Cacho Exactamente Jorge Rodríguez El número 5 Del Deportivo y Cultural Digo que Se armó otro partido Totalmente distinto A lo que nosotros pensábamos Ahora Independencia Con 1-0 Menos en cancha Que no es tarea Digamos fácil En el resto del partido Tiene que bajar mucho Bruera ahora 37 minutos de juego 37-46 37-47 Pelota Vía aérea Que va a meter Tavera Va a levantar Víctor Tavera Frontal 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 La busca Chami Cabezazo de Santiago Xavi Cabezazo de Joaquín Eleva La velocidad Joaquín La tira Larga Buscándolo a Facundo Buen cierre de López La para allí Matías López Revienta López La pelota cobra altura Pachame que revienta Con zurda A cualquier parte Bum Tumbó uno de la platea El balón se va al costado Lateral Será ofensivo Por la derecha Corresponde para el equipo Que lo gana por 1-0 38-16 38-17 Lo gana Independencia Que ahora juega Con un hombre menos En cancha Fue expulsado a la Nis El lateral largo que viene La cabeza de Santiago Le va a quedar para Chapé Para Pachame Se la sacó justo Joaquín Del Buche De buen partido Joaquín Tocó para la nata La nata para Campana Campana va a quedar Trabado allí con Nico Versía Le robó limpiamente Nico Nico con el balón Engancha a Nico Nico, 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 Nico Pase profundo Era buena Para Francis Gómez Buena jugada De Independencia Cacho Francis Gómez Que entraba en diagonal Por la derecha De a poquito De a poquito El equipo de Nasralla Aunque tiene uno menos Recupera la memoria futbolística Cuando la pone al piso De tres cuartos para arriba Y puede elaborarlo Lastima Al Deportivo y Cultural Serrano La clave es que lo hizo Es muy esporádicamente Pero claro En una de esas jugadas Consiguió Empardar esta serie Con el gol de Becerra Lo comenta Lo analiza Oscar Cacho Carletti En la barra de pulsaciones deportivas Pelota larga De Maxi Sánchez El balón Le va a quedar para Facunda La cobertura De Matías López La pelota se pierde A un costado Lateral defensivo Corresponde para el equipo Que lo gana por 1 a 0 Ha tenido de todo Esta primera parte Se tuvo que ir lesionado En el arranque del partido Julián Pescara No pudo girar No se pudo destrabar Con su pierna derecha Giró en el golpe Y la lesión en la rodilla Luego el gol de Chamí A los 30 minutos Y un minuto más tarde La expulsión De Maxi Alaniz Que lo deja Independencia Ganando por ahora Por 1 a 0 Pero con un hombre menos En cancha Lateral para la nata Mano de la nata En el área Ley de ventaja El balón pica Le va a quedar para Muñiz Ahí está La dejó corta Va a correr allí Chamí Ganó Campana Le queda para Chamí Corre Chamí Va a llegar ante Tomás Muñiz El cabezazo Lo favorece a Chamí La tiene Chamí El autor del gol Tocó la pelota Para Bruera Cambia por la derecha Buscándolo Al jugador William Victorio Cortó para Chamí La pelota picó Va ganando allí Contra la marca de la nata El número 4 Matías López La sacó López Le regaló la pelota a Núñez Que todavía no entró En el partido Núñez La puso para la nata La nata para Ezequiel Ezequiel Núñez Con el balón Trabado limpiamente Robó la pelota Franco Versía Un león El 5 de independencia Se la lleva Franco Franco con el balón Encara Va por la raya Se la va llevando Franco Se va la pelota al lateral Falta ¿Qué dice el árbitro? Falta Abajo Abajo Gran partido De Franco Versía Tiro libre Peligroso Van a ir todos A buscar el cabezazo En este Primer tiempo Ya tengo 40 minutos Cacho Fíjate que con lo poco Que hizo independencia En el ataque Franco Versía Vuelve a ser el abanderado Como el domingo pasado De la remontada Del equipo de Narrala El número 5 Fue lo mejor Que produjo En el Deportivo y Cultural El domingo pasado Lo de él Y lo de William Victorio Hasta el gol Del Deportivo y Cultural Bien Está tratando de recuperarse Así Franco Versía A ver Que es un Esta pelota quieta Señores Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo Club Independencia El Deportivo Se defiende Se defiende Serrano En esta pelota quieta Va una gran parte De General Le Valle Para buscar este centro El gol del campeonato Puede ser En esta pelota quieta Le va a pegar William Victorio Está Juan Vincente Está también El 10 Francis Gómez Está Bruera Le va a pegar William Victorio Contenta la gente Del Deportivo Club Independencia Que este resultado Pone las pardas En esta llave Le va a pegar Así William Victorio Se mueven todos En el aire Viene el centro La sacó Santiago El balón Le va a quedar Para el contragolpe De Serrano No Anticipa muy bien Nicolás Versía Nicolás contra la marca De Lanata Lo persigue Lanata Va Nicolás Va Nicolás Traban Pelota al córner Sí señor Córner Tiro de esquina Para Independencia Es el mejor momento Cacho Con uno menos Es el mejor momento Del equipo de Narrala Que lo gana un a cero Y hace un par de minutos Que lo tiene apretadito Contra su arco Contra su área Al Deportivo y Cultural Tratando de sacarle provecho A lo que hizo realmente Muy bien siempre La pelota parada Por arriba Le va a pegar Franco Versía Señores Van todos contra el arco De Sánchez Que lo quieren arrinconar Debajo De los cordeles Va a venir el centro De Franco Gol Cabezazo de Santiago Sabi Intenta una chilena William Victorio Le quedó para Lanata Son tres contra tres La lleva capitaneada Lanata La tiró para Facundo Que está habilitado Sí Está habilitado Facundo Recibe Va a sacar el centro Facundo El centro que viene buscándolo Allí Tabera Tabera cuando estaba Jairo Luna Y en el segundo palo Núñez Tabera porque Ostruyó muy bien Vicente y Cacho Sí, sí lo cubrió Jairo Que iba al primer palo Buscando el centro De Facundo Sabi Por la izquierda Me deja elegir el mejor jugador De la cancha de Serrano Elíjalo La nata ya Y sí Se lo marco a la nata Es el que maneja La temperatura de Serrano Yo le puedo llegar A decir algo Sin que se ofenda Relator No, por favor La verdad que eso es Una verdad Más grande que este estadio real Aquí viene el centro Lo buscan a Jairo Luna Corre Joaquín Otro que jugó bien La tiene Joaquín Sabi Joaquín Sabi Para Jairo Luna Jairo Luna Con el balón Se acomoda Jairo Va a sacar el zurdazo El desfío en el camino ¡Ay, qué peligro! El balón queda bollando En el área Ya va a buscar Joaquín Desde el piso Quiso robársela A Nicolás Bersía Y falta en ataque de Joaquín Sí, señor 43 minutos Tiro libre Que corresponde a Independencia Que está consiguiendo El propósito En esta primera parte Cacho Claro Pero le quedan También Además de lo que falta De aquí Que todavía Tres o cuatro minutos más Hay 45 más Que aguantar A un deportivo y cultural Que evidentemente Va a querer cerrar la llave En este partido Tiene uno menos El equipo de Independencia Que hasta aquí No se ha notado Levantó Tabera Cabezazo de Joaquín Sabi Cabezazo de Nicolás Bersía Le queda para el corcho Revienta Campana La pelota cobra altura Le salió El pase a Facundo La va a parar Facundo La va a querer controlar Contra la marca de Matías López Ganó López Hay falta Y viene la tarjeta Para López, Cacho Ah, bueno Viene la tarjeta Para Matías López Queda amonestado Comprometido El otro lateral El de la derecha Claro, sí, sí Sí, sí, claro Ya tiene tres jugadores No, quedan dos en cancha Claro Está Nicolás Bersía Y ahora López Matías López Amonestado en Independencia Lo han rodeado Desde un principio El árbitro Pérez En cada jugada, Cacho Sí, sí Los dos Quieren sacarles máximo provecho Al árbitro Piden todo Protestan todo Cada jugada Es un montón De jugadores Que le van a protestar Al Calvo Pérez Exactamente Aquí hay pelota quieta Y tiro libre Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Serrano sobre el cierre De la primera parte Ya tengo casi 45 Ya tengo casi 45 De 46 Que se van a jugar seguramente Por la lesión de Pescara Por el cambio Y también por los incidentes Que ha tenido esta primera parte Señores Le va a pegar Allí Ezequiel Lúñez Dueño del balón Para pegarle Ezequiel Está Jairo Luna Llega Campana Llega Rodríguez Está también Santiago Está Facundo También trata de sacar Afuera del área Independencia A los contrincantes Va a venir el centro La peinaron Queda bollando la pelota Media vuelta Y piden penal La gente de Serrano Tremendo remate De media vuelta Lo tuvo el corcho Cacho Increíble Le cayó al corcho Sobre el sector izquierdo No le han pegado bien Ninguno de los dos En los tiro libres Fundamentalmente Han fallado los dos conjuntos Para darle la precisión exacta Déjame decirte Que le quedó Casi al borde Del área Chica Media vuelta Derechazo arriba El travesaño Llegó el deportivo cultural 45-56 Saca Tavera Y termina Saca Tavera Y termina la primera parte Facundo está peleando Con William Victorio Y también con quién La discusión allí De Facundo Con William Victorio Sí, sí Además se prende Matías López Un partido tremendo Ninguno de los dos Levanta Víctor Tavera Señora Sí, señores Se baja Este es primer acto De esta primera parte Aquí En el parque De la Independencia Independencia Metió uno A los 30 minutos Sergio Becerra Serrano No metió Pero claro Tiene un hombre De más en cancha Hasta aquí Muy Pero muy pareja Esta final Se amontonan Contra el árbitro Los de Serrano Se van aparte Los de Independencia Algo le van a reclamar Seguramente Al pelado Luis Pérez Otro de que Debo decir Que le ha quedado Grande ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Pescara con Elvio Narrala Algo se calienta Se calienta Este partido Cerramos esta primera parte Lautaro Se fueron los primeros 45 Donde el equipo De Independencia Luis Narrala Lo gana Por un a cero Con el gol conseguido Por Sergio Becerra A los 30 minutos De esta parte Y ahora claro Emparda la llave En realidad El primer tiempo Fue muy peleado Más discutido Más peleado Más trabado Que jugado ¿Por qué? Porque Independencia No le encontró La fórmula Por abajo No No le encontró La forma De lastimarlo De tres cuartos Para arriba Asociarse futbolísticamente Abrir La cancha Y lastimarlo Entonces se limitó Con la pelota parada El Deportivo y Cultural Empezó a sentirse Cómodo En el encuentro Porque Independencia No lo lastimaba Por abajo Solamente la pelota parada Que era bien Contrarrestada Por la última línea Del Deportivo y Cultural Y apostaba A una contra El equipo de Carletti Giordano Que tenía el resultado A favor Se iban debatiendo Habían visado Unos minutos antes A través de Bruer En una contra Cuando lo encontró Mal parado Del Deportivo y Cultural No la manejó bien El grandote Número 11 Y no pasó Más que Un pequeño susto Para el Deportivo y Cultural Recién a los 30 Dio la clave De lo que veníamos diciendo De que La pelota rápida Por abajo Abriendo por los laterales No lo lastimaba Al Deportivo y Cultural Cuando lo abría Defensivamente Por la derecha El mejor de independencia El número 5 Franco García Lo habilitó En carrera A Sergio Becerra Que le ganó En el pique corto A los defensores Definientes En la salida De Sánchez Para empardar La serie Para ponerlo Uno a uno Y que hasta aquí Haya definición El domingo que viene En Cancha Desportivo Norte Malas noticias Para Elvio Nasralla A los 33 Se fue amonestado Por doble Tarjeta amarilla Maxi Alaniz Lo condiciona Al equipo Con uno menos El lateral Lo deja sin el lateral Por izquierda Déjeme decirle Que No se notó El hombre De más El juego Nunca apareció En toda su dimensión Porque el deportivo Y cultural También se fue al ataque Claro cuando se quedó Con una menina independencia Pero tampoco Le encontró la vuelta Por abajo Porque La pelota parada Pasó a ser fundamental No la trabajaron Realmente muy bien Ninguno De los dos En este sector Es un clásico De dientes apretados Donde se discute Donde se protesta Todo Donde cada pelota Es la última Pero se han olvidado De jugar Cuando recuperaron Apenas la memoria Nos dieron Una prueba De que los dos No saben jugar Fundamentalmente Independencia Rapidito por abajo Muy poco Lo de Francis Gómez No lo han abastecido Al delantero Que fue por afuera Entonces el partido Fue realmente mediocre Por ahora La cosa está empardada Independencia Tiene uno menos El deportivo Y cultural Ya perdió La supremacía El empate Lo lleva Al tercer partido El espectáculo Todavía no apareció Aquí en cancha De independencia El conjunto De Nasralla Lo gana por uno A cero Con gol A los 30 minutos De Sergio Becerra Fue el comentario Oscar Cacho Carletti En la barra De pulsaciones deportivas Ya están En el descanso Independencia A uno Deportivo y cultural Serrano Cero Fue expulsado Al ariz A los 31 y medio 32 minutos Después del gol De Sergio Becerra Pausa grabada Y enseguida Volvemos para la segunda parte Bien señores Ya están los equipos En el terreno de juego Para la etapa complementaria Va a tener que poner en marcha Este encuentro Este segundo tiempo Que permanece por uno a cero Y hasta aquí hay tercer partido Cacho Y es lo bueno del espectáculo Marcelo Sabemos que los dos Tienen necesidad De hacer algo más Si hoy Quieren salir campeón De este terreno de juego Porque empardó La serie independencia Están uno a uno Es como Si empezara un encuentro nuevo Marcelo En esta parte Un partido que todavía Está trabado No se ha Desatado Todavía el encuentro Está cerrado Es duro Parejo Encontró la diferencia Por Sergio Becerra Independencia No hay variantes En el Deportivo y Cultural Serrano La única forzada La de Núñez Por Julián Pescaras No hay variante En el Deportivo Club Independencia Cacho Lo mismo que terminaron La primera parte Claro que juega con uno menos Porque a los 33 De la primera parte Se fue pulsado por doble Le damos en estación El número 3 Maximiliano Alaniz Bien Vamos a presentar Este segundo tiempo Y lo va a comentar Oscar Cacho Carletti Va a mover independencia Para esta segunda parte Señores Lo vas a vivir A través de cadena Melodías Va a arrancar Este segundo tiempo Donde Independencia Le gana Al Deportivo y Cultural Serrano Por 1 a 0 El árbitro Poniendo todo en 0 Para que arranque Este segundo tiempo La va a tocar El autor del gol Sergio Becerra Para Bruera Va a mover El Deportivo Club Independencia El árbitro Esperando que retiren Algunas Serpentinas Algún Colaborador de Independencia Habla con Romaní Bruera Esperando el pase De Sergio Becerra Para poner en marcha Este segundo tiempo Hablan con el cuarto árbitro También Todo Quedando Dispuesto Para que arranque Este segundo tiempo Que se retrasa Cacho El árbitro ¿Qué pasa con Pérez? Y está tratando De acomodar La gente Que está Fuera de los límites De la cancha Digamos Entre el Deportivo Cultural e Independencia Hay mucha gente No sé si es toda La adecuada Bueno Ah está Me parece que Fernández Lo manda Al colaborador Lo habían expulsado Al bosca Fernández Entonces Pérez Se percata De que está Bueno Cerca de la línea Y lo manda a vestuario Bueno El pelado Pérez Que ya Va a meter el silbato En la boca Para soplar Bien fuerte Para arrancar Este Segundo tiempo Que lo tiene Victorioso Al Deportivo Club Independencia Es la final Es la segunda final Que vivís Sentís A través de cadena Melodía Sí Se lo lleva Jordano también El cuarto árbitro Ferreira Sí Expulsado Jordano Me parece que sí Expulsado Jordano Pero no va a arrancar El partido Hasta que no se acomode Bueno No se quiere ir Jordano El cuarto árbitro Lo acompaña Para que se vaya A la zona de camarines Mucho público En el estadio Muchísima gente Cacho Sí, sí Marco Colmada en las tribunas Y no hay un claro Para que puedan poner bien ahí La ñata contra el alambrado Para no perderse nada De este partido Cacho Terrible cantidad de gente Apiñada la gente En la tribuna Y también contra El alambrado Mucha, mucha, mucha gente Mucho espectáculo El clima es de una final Como lo que estamos jugando Bueno A ver No tiene problema Espera Ahora va al banco De suplentes ¿De quién? ¿A quién echa? ¿Al profe? Al profe Acosta A ver ¿Va a hablar al menos con él? A ver No, no Sí, sí Lo echó Lo echó Acosta También Ah, bueno Dejó el tendal este muchacho El salvo Sí, sí, sí Lo echó Sergio Becerra Para que Bruera Toque el balón hacia atrás Para que se ponga en marcha Este segundo tiempo Que lo tiene victorioso Al Deportivo Club Independencia Que va a poner en marcha Este segundo tiempo Que va a atacar Hacia el sector este Señoras y señores Ya juega En el parque de la independencia Independencia Deportivo y cultural Va a estallar El equipo posicionado Salen a calentar Los suplentes de independencia Se vendrá un cambio En los primeros minutos Serrano Pasó al frente De Vicente Y le quedó Para el jugador Jairo Luna Jairo Luna Para Muñiz Muñiz para Facundo Facundo se acomoda Saca al centro El cabezazo El desvío La cobertura No sale Tavera El cabezazo A las manos De Víctor Tavera El cabezazo De Núñez Cacho Le quedó la pelota Mansita Por la derecha Muy cerca del área Débil Cabezazo De Núñez A las manos De Tavera En una jugada Realmente Confusa La tuvo Núñez No le dio bien De cabeza Le va a pegar Víctor Tavera Pierna derecha Pelota en las alturas Cruza la reza central Peinó muy bien El jugador William Victorio Va a buscar Francis Gómez Francis Gómez Me pone el cuerpo allí Pachamé Que la manda Al lateral Lateral En ataque Corresponde Para el Deportivo Club Independencia Que va al ataque Por el lateral derecho Corre para hacerlo efectivo El número 5 Lo va a hacer Franco Bercía Para hacer efectivo El lateral Vale recordar Que a los 31 y medio Fue expulsado De la primera parte Alaniz Juega con 10 En cancha Independencia Está calentando El banco de suplentes De Serrano también Hace lo propio El Deportivo Club Independencia Ya viene el centro Le buscan abrir al cabezazo La pelota queda bollando Sánchez Se tira sobre un costado Del área mayor Y se queda con el balón Va a devolver Sánchez Tengo 3 minutos 20 Le pega Sánchez Fuerte envío Largo Cabezazo de Núñez Le va a quedar favorecido El balón para el 6 Juan Vincente Avanza Juan Vincente De zurda Tira el balón Por la punta Ganó muy bien Joaquín Sabi La tiene Sabi Sabi la toca A domicilio Para la nata Que mete la pausa Y la juega atrás Para Campana Campana para la nata Se viene la nata Encara la nata Marca firme abajo Bruera Que la mandó Un costado lateral En frente de los vestuarios Por el lateral derecho Corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano Pelota larga para Núñez La tiene Núñez Muy zurdo Núñez Que va por la derecha A ver que hace Núñez Zapatea por acá Zapatea por allá La sigue llevando Núñez Se le termina la cancha Saque de portería Repone Víctor Tavera Laura María Laura Duto Para difundir Para poner bien alta Las firmas comerciales Que hacen posible Pulsaciones deportivas Le va a pegar Tavera Pero antes se viene Una variante Que presentamos Se fue Bruera Cacho No alcanzo a ver Si es la 13 Es Matías Bartusiak Bartusiak Si es Matías Bartusiak El primer cambio En el partido Se fue el 11 Maxi Bruera A la cancha Con la número 13 Matías Bartusiak Busca marca En la mitad Marcelo Bartusiak Bien Ahí está Rodríguez En la mitad De la cancha Roba William Víctorio Se apoya en la salida Con López Recibe el 4 López La levantó Va a correr Francis Gómez Contra marca de Pachamé Gana muy bien Tavera Pero ganó Francis Se la lleva Francis Gómez No hay falta Centro atrás Está William Víctorio El centro que viene El cabezazo Casi en contra El balón Después del pique Le queda afortunadamente Para Maxi Sánchez Fue clara Cacho Si fue clara Le pegó El centro Le pegó en la cabeza A Ever Campana lo favoreció A Sánchez Le llevó mansita Las manos Hay falta Contra Matías Núñez 3 cuartos de cancha Recostado Por el sector del 10 Pelota quieta Para el Deportivo y Cultural Serrano Que va a mandar La tropa al frente Para buscar este centro Que va a impulsar El número 4 La nata La juega Brevescueta Estaba rodando el balón El árbitro No había acomodado La barrera 5'35 A todo esto De la complementaria Nuevamente El tiro libre Que va a tener En su poder El Deportivo y Cultural Serrano 5'54 5'55 5'56 5'57 Le va a pegar La nata Viene el centro De la nata Queda bollando La pelota Para que reviente López Revienta López La pelota Cobra altura Pega en la espalda De Pachame Cabezazo De Xavi Joaquín Que deposita para Campana Uno de los amonestados Campana Juega el balón mal Paso al frente Robó Se la lleva William Victorio Vuelve Y retrocede Y cortó muy bien juego Tomás Muñiz La puso para Facundo Facundo se acomoda Metió por el medio Para Jairo Luna La tiene Jairo Luna Jairo Luna para Facundo Facundo para Núñez Se viene Serrano La tiene Núñez Se acomoda Saca al centro El desvío al córner Córner para Serrano Cacho Deja tres arriba El Deportivo y Cultural Claro tiene uno más En cancha Consigue estas cosas Cuando Independencia Se adelanta Buscando la diferencia Del partido Es la clave Del equipo De Carletti Y Giordano Para tratar De desempardar Esta serie Córner que va a ensayar La nata No va Santiago No va Joaquín No va Pachamel Los demás Van a buscar el centro De la nata Viene el centro De la nata Segundo palo La pelota cruza Todo el arco Se pierde del otro lado Saque de portería No ha pasado nada Devuelve Tavera ¡Ay! ¡Ay! Se viene Serrano Facundo con el centro y como un defensor de zurda, le tiró la cancha de bochas, Víctor Tavera, córner, córner para el Deportivo y Cultural, Cacho que fue punzante. Le encontró la clave en la mitad de la cancha al Deportivo y Cultural que lo empieza a lastimar por afuera a Independencia, cerró Tavera muy jugado con los pies ante la carga de Ezequiel Núñez en esta jugada. Vincente con Luna, seguilos, va a tener córner, viene el centro el cabezazo de López, cabezazo de Franco Bersia, la busca Tomás Muñiz, la tira Tomás Muñiz, lo apretaron y el balón sale para Chami. A ver si la maneja Chami, corre Chami, retrocede Chami, Andera levantada participaba, sí señor, Joaquín cuando volvía y tocaba la pelota, tiro libre en última línea, corresponde para el Deportivo Club Independencia que lo sigue ganando por 1 a 0 con aquel gol de Sergio Becerra a la media hora de juego de la primera parte. Tiro libre que va a ensayar Víctor Tavera, tengo 8'27, 8'28, 8'29, 8'30, 8'31, 8'32. Los suplentes de Independencia, cachó. Martín Sosalla, Osmar Barrio Nuevo, Samir Sely, Jorge Becerra. Bien, ya le pregunto por los del Deportivo y Cultural Serrano, le va a pegar Víctor Tavera, 8'43, somos pulsaciones deportivas, 98'1 en Levalle, 99'1 en el estadio, 94'5 en Serrano, cabezazo de Tomás Muñiz, la viene a parar con el pecho, Rodríguez después con derecha la puso para Núñez, Núñez para la nata, corre la nata, firme, trabó limpiamente con propiedad, uuuh, dura entrada, dura entrada de la nata, esto era para tarjeta, cacho, le perdona. Déjame decirte. No, 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 de la nata, cacho. ¿La nata era? Sí, la nata, eh. Bueno, perfecto. Tiro libre que corresponde para el Deportivo Club Independencia, 9'11, 9'12, 9'13, 9'14, dame una, Laura. ¡La nata! Bien, se recupera Franco Versía, uno de los protagonistas de Independencia, el hombre para el pase-gol de Sergio Becerra, ya recuperó la vertical, tiro libre que va a tomar Víctor Tavera, la va a poner en órbita Tavera, la manda al área de Sánchez, la pelota pica, la busca Francis Gómez, ganó Francis Gómez, busca el córner, falta de Francis Gómez, falta de Francis Gómez en el área, todavía no apareció Francis Gómez ni en la otra final, cacho, eh. No, 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 seguro, todavía no, pero ojo, es un pícaro, es un rápido por afuera, es muy inteligente y le puede dar satisfacciones al equipo de Independencia. Le va a pegar Maxi Sánchez, 10 minutos de juego de la etapa complementaria. A ver, a ver, ¿qué pasó con Pérez? ¿A quién era monestó? ¿A Tavera? ¿Qué está anotando? A ver, ¿a Rodríguez? Estaba mirando que Sánchez adelantaba la pelota y en el otro sector... Vamos a averiguar... Vamos a averiguar a quién era monestó, ¿no? Bueno, estaba tomando anotaciones, el árbitro Pérez le pega... A Tavera, sí, correcto, amonestado Tavera. A Tavera, Víctor Tavera, pelota que está ya en la cabeza de William Victorio, le quedó para la nata, la nata para Núñez, Núñez juega para Rodríguez, le van a comer el balón a Rodríguez, jugó para Núñez, al piso, llega William Victorio que la manda a un costado lateral, será en ataque para el Deportivo y Cultural Serrano, le dejan la pelota a Santiago Sabi, lo hace el 2 largo, buscándolo a Núñez, cabezazo que le queda para López, la va a sacar Franco Bersia, le quedó para la nata, la adelantó, cruzó muy bien Nicolás Bersia, después Franco la sacó en complicidad con su hermano, el balón rebota en Joaquín Sabi, se va lateral, lateral salida por la defensa por el costado izquierdo, corresponde para el Deportivo Club Independencia, decime Cacho en 11 minutos de la complementaria. Y necesita recuperar la pelota, Independencia la tiene el Deportivo y Cultural, si bien lo lastima muy a fondo a Tavera, lo tiene lejos de su arco de Maxi Sánchez, en estos minutos se juega casi en terreno de Independencia. Bien, así la va ganando Franco Bersia, capitán de la mitad de la cancha, Franco la tira larga para William Victorio, perfecto el pase para él, la tiene William, la tocó para Francis Gómez, contra la marca de Germán Tavera. Ahora muy bien Tavera, después pone la cabeza y el cuerpo William Victorio para cortar la salida del Deportivo y Cultural Serrano, que será ahora con las manos en el lateral de Santiago Sabi, arriba las manos se hacen lateral, busca Núñez, después del pique será de Facundo, peinó Facundo, ya está para sacarla, Augusto Vincente y revienta Juan Vincente, el 6, la levantó cabezazo de Chamis para Francis Gómez, después del pique es de Maxi Sánchez. Ahí está Sánchez en 12 minutos de juego, la va a devolver María Laura. Pelota larga para Francis Gómez, ganó también la falta de Francis Gómez, la cobra en línea, sí señor, la cobra en línea, tiro libre para Serrano, ya lo hace rápido Pachamé para Lanata, se muestra siempre Lanata, con la 4 en la espalda, Lanata cambia el balón para Tomás Muñiz, cuando, ¿qué pasó? Era más atrás el tiro libre, tiene que hacer todo de vuelta el Deportivo y Cultural Serrano, en el sector del 3, le va a pegar finalmente, Maxi Sánchez, 12-42, la juega corta breve, escueta como telegrama, escrito para Sabi Santiago, que la cambia para Lanata. Ahí está Lanata, Ayrton Lanata juega hacia adelante el balón para Núñez, recupera allí, Bartucia la ganó Núñez, la metió larga para Tomás Muñiz, Valcruz en López, la cobertura de López pone el cuerpo, pelota al fondo, saque de portería, repone el arquero Víctor Tavera, 13-03, 13-04, se cuidan mucho, no arranca el segundo tiempo Marcelo, no arranca, porque si bien es cierto que tiene un poquito más la pelota, por ahí Independencia, abusa demasiado del pelotazo, desde la mitad de la cancha, del círculo central sale pelotazos para Becerra, y para Francis Gómez, que son bien controlados por la defensa, en la contracara, está parado bien defensivamente Independencia, Serrano no lo puede lastimar, es un segundo tiempo pobre, hasta aquí en 13 minutos. La peinaron atrás, el balón le queda en la última línea, para que reviente Santiago Sabi, la pelota cobró altura, estalló en la cabeza de Franco Bersia, le queda en poder para Campana, revienta Campana, balón que llega para Núñez, escapó muy bien de dos marcas, se la lleva Núñez, Núñez va en posición de 8, se la lleva Núñez, va Núñez, y se engoló, sinó, pero claro, el árbitro lo dejó seguir, cobró falta, después el ataque de Núñez, para mí era al revés, Cacho. Sí, para mí también, para mí era falta en la jugada, nada más que el árbitro creíamos, que aplicaba la ley de ventaja. Cobró al revés. Cobró al revés el árbitro para mí, Tiro libre que corresponde para Independencia, hay un hombre de Independencia en el piso. ¿Quién es? ¿Quién es el que está en el piso? A ver, Franco Bersia me parece. Sí señor, Franco Bersia que recupera la vertical, pelota quieta, importante, que va a ensayar larga, seguramente al balcón del área de Maxi Sánchez, le va a pegar Víctor Tavera, 14-30, 14-31, 14-32, 14-33, levanta Víctor Tavera, Víctor la puso en órbita, pasaron todos de largo, ¡me ah! Pega el grito, el arquero Maxi Sánchez, y devuelve. Ganó Chami, la busca Francis Gómez, revienta Tavera, que está, bien Tavera en el fondo, cabezazo, después de Nicolás, Bersia cometiendo falta, entiende el árbitro, Pérez, y lo libre, cerca del círculo central, que lo hace en breve, escueto para Lanata, avanza Lanata, Lanata por bajo, juega el balón, para Jairo Luna, Jairo Luna que la puso para, el jugador Xavi, Joaquín soltó la pelota para Muñiz, la tiene Tomás Muñiz, lo trabó muy bien, el jugador William Victorio, soltó para Francis Gómez, otra vez para Victorio, Victorio va contra la raya, se escapó, se la llevó, es buena, buen cierre de Santiago Xavi, al piso para mandar la pelota al lateral, abortarla, jugador lo que era, de sumo riesgo contra el arco de Serrano, lateral, en ataque y corresponde para el Deportivo Club Independencia, que le gana, a Serrano por 1-0, con aquel gol, debe ser los 30 minutos de la primera parte, cayó Francis Gómez, que dice el árbitro, nada, la salida para Tomás Muñiz, levanta Muñiz, pelota que está ya en la cabeza de Núñez, pone bien, el pecho, la panza, López, López la puso, ahora para Bartucia, Bartucia para William Victorio, otra vez para Bartucia, la levantó Bartucia, pelota que va a caer, a las manos de Maxi Sánchez, cachó. Ahí está el error de Independencia, tratar de abastecer a los delanteros, con pelotas aéreas, fácilmente controladas, por la defensa del Deportivo y Cultural, tiene que recuperar la memoria, el equipo de unas ralas, y ver cómo consiguió el gol. Qué difícil que sacarle la pelota a Lanata, Lanata soltó muy bien para Campana, Campana para Núñez, Núñez para Campana, cortó juego Bartucia, le regaló la pelota a Joaquín Sabi, Sabi para Rodríguez, Rodríguez por la derecha para Lanata, patrón de la mitad de la cancha, Lanata hace todo bien, corta juego bien en el piso, Franco Bersia, otro que juega bien, arca Bartucia la banda, un costado lateral, serán ataques para el Deportivo y Cultural, Serrano 16, hasta ahora y tercera final, se juega en el Parque Colón, hasta ahora, lateral que hace Joaquín Sabi, Sabi que juega la pelota para Jairo Luna, marcó muy bien Bartucia, va saliendo Bartucia mal, le quedó para Lanata, lo trabaron justo y va a rematar, le queda para Muñiz, a las manos del arquero Víctor Tamera, que en dos pasos a un costado, recoge la bocha, Cacho. Un buen remate a un forzado, sacó Muñiz, lo más cerca que anduvieron de los arcos en estos últimos minutos, han producido realmente poco los dos. 17 minutos de juego, los comentarios de Oscar Cacho Carletti, sale así Pachamé, Tavera, Tavera juega la pelota para Joaquín Sabi, Sabi que la cambia por la derecha, balón que va llegando para Campana, Campana que la pone para Lanata, avanza Lanata, posición de 8, marcó muy bien Augusto Vincente, mandando la pelota afuera, lateral, en ataque para el Deportivo y Cultural, Serrano, que trata de manejar mejor la pelota, que Independencia, la tiene Lanata, cruzó Lanata, buscándolo Facundo, fallaron todos, vea, en el grito Víctor Tavera, el arquero, del Deportivo y Cultural, Serrano, el cuida palos, la va a sacar desde el arco rojo y negro, le va a pegar a cancha llena, se juega esta segunda final por ahora, por ahora y tercer partido con este gol de Becerra, la tiene Rodríguez, Rodríguez cambia para Joaquín, Joaquín atrás para Campana, recibe Campana, ahí está Campana, el corcho en 17.50, la tira larga, llega para Núñez, no puede dominar Núñez, le pegó en la pierna para apoyarse, por eso la pelota se pierde al lateral, lateral y corresponde para el Deportivo Club Independencia, que lo gana con aquel gol de Becerra, somos cadena, melodía, somos pulsaciones deportivas, estamos en todos lados, 98-1 le vaya, 99-1 en el estadio, 94-5 en Serrano, se la lleva, Nico, Bercía, el árbitro entiende que no había falta, le quedó para Franco, Franco la levanta, la tiró para Francis Gómez después del pique, será control del arquero Sánchez, cachó. Y ahí está la clave, me parece que el Deportivo y Cultural es el que está forzando esta situación, quedan muy aislados, tanto Sergio Becerra como Francis Gómez, lo obligan a los mediocapistas a tirar pelotazo, es un poco más organizado el Deportivo y Cultural, de la mano de la Nata. Claro, de los pies de la Nata el mejor de ellos. La Nata el que mejor distribuye, pelota para Tomás Muñiz, falta, mirá que tiro libre tiene el Deportivo y Cultural Serrano, a pedido de Muñiz, lo apoyaron, a Muñiz Tomás que va a ir a buscar este centro, de Facundo Sabi, de Facundo Sabi que está por la derecha, a cuánto, a tres pasos de la línea de lateral, claro, va el corcho, va Santiago, está Rodríguez, le va a pegar Facundo Sabi, se defiende Independencia, para contragolpear Nicolás Bersía, y Francis Gómez, levanta Sabi, segundo palo, bandera levantada, que está cobrando en línea, estaba cobrando algo en el aire, posición adelantada, claro, sí, la levantó cuando la pelota iba en el aire, 19-15, va a devolver Víctor Tamera, María Laura, espera porque ganó Francis Gómez, venga, muy bien Pachame, después comete falta Francis Gómez, por ahora le está ganando, le está ganando la pulseada, por ahora Germán Tavera, pero sabemos que Francis Gómez, un jugador muy rápido, muy pícaro, y además muy peligroso, sí señor, hay tiro libre en el área mayor, corresponde para el Deportivo y Cultural, Serrano, casi 20 minutos, Amaga Sánchez, salir por la izquierda, sale por la derecha con el corcho Campana, va encima Becerra, el balón llega limpito para Joaquín Sabi, Sabi con el balón otra vez para Campana, Campana que levanta toda carrera, el balón va a llegar para Facundo Sabi, la va controlando Facundo Sabi, después lo empujan, la pelota se va al lateral, entiende el árbitro que es lateral, salida por el Deportivo Club, Independencia, 20-17, 20-18, 20-19, 20-20 en los relojes de la complementaria, somos Cadena Melodías, somos Pulsaciones Deportivas, 99-7 en la Bulalle, 98-3 FM Norte en Piedrita, 97-1 FM Sueños, en Villegas, provincia de Buenos Aires, cabezazo de Campana, le quedó para Franco Versía, levantó Franco Versía, buscándolo a Francis Gómez, a ver si controla, bajó muy bien Francis Gómez, lo dejó William Victorio, va por la derecha William Victorio, saca el centro, rastrero por bajo, le quedó a Santiago Sabi, Sabi para Tomás Muñiz, Muñiz para Rodríguez, Rodríguez para la nata, siempre se muestra solo el vacío, la nata, ganó la nata, chocó contra la marca de Franco Versía, que le ganó el mano a mano, después bien la nata por abajo, para abortar la jugada que llevaba Franco Versía, lateral, aquí cerquita nuestro por el lateral derecho, corresponde para el Deportivo Club Independencia, decime Cacho, se juntaron los dos mejores del partido, el 5 de Independencia, ahí se parte el partido, y el 4 del Deportivo Cultural, lateral que va a tener William Victorio, arriba las manos, no es un asalto, es un lateral, que corresponde al Deportivo Club Independencia, larga para Paco Versía, le quedó para Pachamé, revienta Tavera, pelota en las alturas, va Facundo con la marca de Vincente, y la va sacando Vincente, y le quedó la pelota para Núñez, Núñez con el balón, enfrente nuestro Núñez, Núñez que juega para Facundo, gana muy bien Vincente, y la manda a un costado, lateral, en ataque, corresponde para el Deportivo Cultural, Serrano, cadena, melodías, y leva Cop Televisión, con las imágenes y los relatos, para que lo puedas ver durante la semana, llega la pelota para Núñez, Núñez para Campana, recibe Campana, círculo central, la tiene Campana, Campana por el medio, tocó para Tomás Núñez, engancha a Núñez, pasó entre dos, lo tocaron para mí, había falta contra Núñez, le quedó para Rodríguez, marca Versía, revienta Franco, el balón va a picar, y se va a perder al costado, lateral, posición de Campana, arriba las manos, lo hace el 9, posición de 4, juega la pelota para el 2, el 2 es Santiago, Santiago es Avis, levanta la cabeza a Avis, levanta el balón, cruza, buscándolo a Tomás Núñez, después del pique, será de Núñez, que bien que ganó con la cabeza, después, impecable lo de Matías López, para controlarlo a Facundo, le quedó para William Victorio, victorio para Franco Versía, Versía con el balón, Versía contra marca de la nata, ahí están las dos figuras, falta de la nata, lo derribó a Franco Versía, estilo libre, que corresponde para el Deportivo, Club Independencia, decime Cacho. Te digo que lo único, que se nota el hombre de más, que tiene el Deportivo y Cultural, desde toda esta segunda parte, es en lo posicional, en que está más adelantado, que se juega más tiempo, en el terreno de Independencia, pero los arqueros hasta aquí, han trabajado realmente muy poco, los dos, ninguno de los dos, encuentra la forma, la fórmula como lastimarse. Déjame saludar a Rafael Reyes, que ganó la carrera final, de su categoría, en el Provincial de Motocross, de la ciudad de La Bulalle, vaya las felicitaciones. Un abrazo a este gran, deportista de nuestra localidad. Un abrazo para Nano de Migela, también, un abrazo grande para toda la gente, que está del otro lado, para toda la gente, que nos va informando señores, somos cadena, melodía, somos pulsaciones deportivas, en esta instancia final, en esta segunda final, para definir, quién es el campeón del torneo, apertura, pelota larga, cabezazo de Santiago Sabi, le queda para William Víctor, y Víctor la levantó, la cruzó, se manda a Bersia, con falta para mí, sí señor, empujaba, Nicolás Bersia, se enoja Tomás Muñiz, Santiago con Tomás Muñiz. Sí, hace rato que tienen diferencia, hace rato que tienen diferencia, los dos, los retos fundamentalmente, de Santiago Sabi, no son muy bien aceptados, por Muñiz. La pelota que llega para Facundo Sabi, no puede controlar, se ha ido del partido, Facundo Cacho, se ha ido del partido en realidad, Marcelo, decir sí, claro, se fue el partido, se la prestan un ratito cada uno, por eso vuelvo a repetir, en lo posicional está un poquito más adelantado, el Deportivo Cultural, pero tampoco sabe cómo lastimar. Mirá Bersia, qué pelota le metió para Francis Gómez, había falta contra Francis Gómez, el árbitro no cobró, le queda la salida para el Deportivo Cultural, Serrano, Joaquín Sabi para Facundo, marcó muy bien, Vicente y le quedó, ahora para Franco Bersia, y falta de Rodríguez, deja seguir porque la lleva Franco Bersia, la tiró para Francis Gómez, es muy largo el balón, pique, uy, mirá lo que hizo Maxi Sánchez, le pasó entre medio de las piernas, casi un blooper del arquero, si estaba cerca de la raya, era gol Cacho. Claro, para parte de la pelota iba con poca velocidad, además. Ahí está, sacando la Bartusia a media, le queda el balón ahora para López, viene el 4 López, salió, intentó salir jugando, el balón se pierde un costado, mitad de cancha, lateral que hace, Lanata, Lanata para Pachamé, Pachamé está a ver, a Germán que juega para Lanata, Ayrton Lanata, Lanata para Núñez, le va fuera de los límites a Muñiz, que no entra tampoco en el partido, hasta aquí Serrano, no aprovecha el hombre de más que tiene en cancha. Por supuesto que no, solamente en lo posicional, se adelanta mucho, un poco más en el terreno de juego, pero eso no quiere decir que lastime a Independencia, el partido es pobre en llegar. Se está preparando Ziavaglia, la pelota llega para Becerra, el autor del gol la tiene, Sergio Becerra la puso para Francis Gómez, cortó justo Campana, había falta contra el jugador Becerra, aquí debajo nuestro tiro libre, que corresponde para Independencia, para allá van todos, a buscar el gol del campeonato, a buscar el gol de la Copa, señores, le va a pegar Franco Versía, a ver, lo veo, a Chamín está Francis Gómez, está Nicolás Versía, ya no va, Vincente, y ninguno de los dos Vincente va, no le dan orden, le va a pegar Franco Versía, señores, no arriesga Independencia con los Lungos, le va a pegar Franco, viene el centro de Franco Versía, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, también lo del arquero Sánchez, que se quedó con el balón, pese a perder la vertical en el aire, Cacho. Sí, un centro, ¿sabés qué? Bien ejecutado, bastante afuera de la línea de Sánchez, pero demasiado suave, muy colgado, le dio tiempo al arquero a salir con comodidad. Sale Campana para la nata, siempre solo la nata, recibe la nata, juega la pelota, pasa domicilio para Facundo Sabi, retrocede sobre sus pasos Facundo Sabi, casi la pierde, viene a buscar la Núñez, perdió Núñez, el rebote lo favoreció, le quedó otra vez a Núñez, Núñez jugó para Tabera, 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 el colorado Tabera puso para Muñiz, escapó muy bien, de William Victoria, se viene Serrano, el centro de Muñiz, cantada López, bien plantado López, el 4 que revienta, le pega Matías López, a la cabeza de Santiago Sabi, después del pique será otra vez de la nata, figura por escándalo para Serrano, la tiene la nata, número 4, cambia por la derecha, pase domicilio que llega para Campana, Campana para Facundo, Facundo Sabi, no puede girar Facundo, tocó para la nata, cayó la nata, no hay falta, robó Bartusiá, le quedó para Núñez, Ezequiel para Rodríguez, cambió por la izquierda, pelota para Muñiz, corre Muñiz, va a recibir Muñiz, se acomoda Muñiz, va a encarar, mete la diagonal de derecha, sacó el centro, le queda para Jairo Luna, Jairo Luna atrás, para la nata, se acomoda la nata, cambió para Joaquín, centro, jugada de gol, el cabezazo de Vincente, y sacando la media, le quedó para la nata, sigue la nata, sacó el centro, más que centro, tiro al arco, cloc, cloc, aplaude la gente de Serrano, a la nata, que es el equilibrio de Serrano, está acá, Cacho. Sí, es la primera jugada, en lo que va del partido, 27 minutos, que se acuerdan de abrir por afuera, bien la nata, cuando abrió para Joaquín Sabe, para meter un centro, y para traer preocupación, a la última línea de independencia, que tampoco le encuentra la vuelta al partido, pobre, estos segundos 45. 27 minutos, le pega Víctor Tavera, la dejan atrás para Campana, recibe el 9, Campana, posición de 4, la saca Campana, después del pique, será de la nata, qué manera de correr este muchacho, junto con Franco Bersier, si le pones un cuenta, kilómetros son los que más corrieron, por escándalo, lateral por el costado izquierdo, 27-31, 27-32, en la complementaria, por ahora, cuenta la radio, por ahora, cuenta, Levacop, televisión, de la cooperativa de General Levalle, que, hay tercer partido, cabezazo de Joaquín Sabe, va rechazando, allí, el jugador Núñez, lateral, defensivo, corresponde para el Deportivo Clu Independencia, lo va a tener Bartusiá, 27-53, Bartusiá con el lateral, juegan, para que reciba, Franco Bersier, se quería sacar dos hombres de encima, no pudo conseguir el propósito, le quedó para Joaquín, rechazó Bartusiá, después del pique, será de Campana, ahí está Campana, la tiene el corcho, Campana, Ever Campana, la tira para que reciba, allí Núñez, Ezequiel con el balón, soltó al kilómetro cero, prácticamente para la nata, que siempre se muestra la nata, para Núñez, Núñez, para la nata, que bien, se viene la nata, va a enganchar la nata, la nata, la nata, la nata, le robaron la pelota a la nata, por primera vez que la pierde la nata en el partido, va reventando allí, Bersia, la pelota larga, después del pique, se va al lateral, tengo tiempo, Laura, metió presión allí, Francis Gómez, para que William Victorio gane la pelota, y saque una marca de encima, la tiene Victorio, la puso para Francis Gómez, está buena, la tiene Francis Gómez, Francis Gómez, Francis Gómez, la metió para William Victorio, trepó la cancha, le ganó a Santiago Sabi, la tiene William Victorio, Victorio con el balón, empuja a Sabi, Victorio con el balón, casi pierde la vertical, Victorio con el balón, perdió Victorio, ganó Santiago, la salida ahora para Núñez, aquí el Núñez con el balón, la tiene Núñez, Núñez, ganó, zafó de la marca de Franco Bersia, que lo persigue hasta en el baño, la tocó para la nata, la nata para Joaquín Sabi, se va en posición de 10 Joaquín, Joaquín con el balón, soltó para su hermano Facundo, que está fuera de partido, se le pasó por debajo de la suela, Cacho, lateral defensivo para el Deportivo Club Independencia. Vos sabés que hay varios fuera del partido, en realidad el esfuerzo de Independencia de duplicarse, porque tienen uno menos, corre mucho, mete, el partido es pobre, se la prestan un rato cada uno, más adelantado posicionalmente el Deportivo y Cultural, que por ahora amaga y no lastima, Independencia le queda cada vez más lejos, el arco de Maxi Sánchez. 29-45 en los relojes del segundo tiempo, por ahora hay tercera final con este resultado que lo tiene arriba al Deportivo Club Independencia, muy pareja la final, juega desde la primera parte, desde los 31 y medio, Alanis que fue expulsado por el lado del rojo y negro, que tiene 10 en cancha, levanta López, la pelota como un despropósito, picó afuera de los límites del área menor, picó en el área mayor y fue controlada por Maxi Sánchez, que saca de zurda, la pelota cobra altura, Bartucia cabecío, viene allí, Versía que había pateado la atmósfera, después se compuso, estaba enganchado Francis Gómez, ahora sí participa, la va sacando Tavera, el balón se pierde afuera, pero tiene que ser tiro libre en el fondo para el Deportivo y Cultural Serrano, 30 minutos, media hora, ahora entramos en los últimos 15, Cacho, se viene otro cambio, presentamos, se retira el 10, Francis Gómez a la cancha con la número 14, Osmar Barrio Nuevo, en el equipo de Independencia que realiza el segundo cambio del encuentro, Marcelo, el centro viene el otro día, sí, sí, y flojo otra vez lo de Francis Gómez, sí señor, se va Francis Gómez, ingresa Osmar Ferreira, es la segunda variante de Independencia, Cacho, Barrio Nuevo, Marcelo, perdón, Barrio Nuevo, la pelota breve, escueta de Santiago Xavi para que reciba, Pachamé avanza, tiene terreno para avanzar el centro cantada a las manos de Víctor Tavera, 31-18, Tavera que va a sacar para el Deportivo Club Independencia, 31-23, 31-24, le va a pegar Víctor Tavera, la saca al rastrón como en las bochas, le va a pegar después con pierna derecha, pelota en las alturas, peina Pachamé, el balón le queda, digo, Chami, Pachamé protegía, al recién ingresado Barrio Nuevo, la sacó con la mano Sánchez, Sánchez por la derecha para Campana, Campana la mete larga buscando a Facundo, después del pique será de el arquero Víctor Tavera, Facundo a ver las manos como diciendo, ¿vio cómo me estaban tomando pelado? Lo manda a pasear Pérez a Facundo, salida que corresponde para Víctor Tavera, 31-59, 32 minutos, en el día, de esta segunda final, en la semana donde, Gustavo Sabi, ha sido presidente de la Liga Regional de Fútbol, de la ciudad de La Bulache, largo pase, buscándolo a Chami después del pique, es de Maxi Sánchez, no han inquietado el arco de Serrano, en esta segunda parte Cacho. Absolutamente, pero hay una decisión me parece de independencia, de cerrar el partido, de acuerdo a los cambios que está haciendo, lo quiere aguantar Nasralla, quiere ir al tercero por ahora. Bueno, teniendo en cuenta que está con un hombre menos en cancha, no es mal resultado Cacho. Por supuesto que no. Si es arriesgado, juega ahí a la línea, viene el centro, mano, penal, penal para el Deportivo y Cultural Serrano, una clara mano en el aire. En el aire, mano penal, señoras y señores, ¿quién fue? Nicolás Bersía. Sí señor, clarito, se vio hasta en la Bulache. Penal para el Deportivo y Cultural Serrano, a los 32 minutos, hizo estallar la parcialidad del Deportivo. Centro cruzado de la izquierda, al corazón del área, salta con un jugador del Deportivo y Cultural, Nicolás Bersía, despega su mano por sobre la cabeza, la pelota le pega, no le dejó otra oportunidad al pelado Pérez, para decir, tiro desde el punto penal, regalito de Independencia para el Deportivo y Cultural, que juega con un hombre más desde la primera parte. Penal para el Deportivo y Cultural Serrano, señores, va a ir Facundo para pegarle. lo estaba diciendo justo en el centro de Muñiz Cacho, que estaba al límite el Deportivo y Club Independencia con este resultado. Penal para el Deportivo y Cultural Serrano, en línea habla con Narrala, habla con Sergio Becerra, fue clarísima la mano, en una pelota que no sé si llegaba a destino de la cabeza del hombre del Deportivo y Cultural. Un centro sobre el señor que se iba para fuera del arco, digamos al vértice derecho del ataque del Deportivo y Cultural del área, al vértice derecho. Saltó Nicolás Bersigui, despegó su mano por sobre la cabeza, se vio desde muy lejos, no le dejó otra alternativa al árbitro que cobrarlo. Tiro desde el punto final a favor del Deportivo y Cultural, que tiene una oportunidad de oro. Inigualable, ¿eh? Claro, ¿en los pies de quién? Todavía no se sabe. No se sabe. Están protestando el técnico. Algo que ya está decidido, Cacho, ¿no? Sí, señor, con el árbitro, con el línea, ya no hay nada que hacer. Luis Pérez, el árbitro del partido, decretó a los 32 minutos que hay tiro del punto penal para el Deportivo y Cultural Serrano. Penal para el Deportivo y Cultural Serrano, en un partido que se dormía para un resultado como estaba puesto, o como está expuesto hasta acá. 34-40, señores. Con el empate, el Deportivo y Cultural Serrano será el campeón de la liga del torneo apertura. Toda la fe para Víctor. Toda la santa fe. Puede ser un grito como de gol. Si Tavera acierta, puede ser otro grito de gol y de campeonato. Si la clava dentro del arco, que no sabemos quién es el que le va a pegar. ¿Será Facundo? ¿Será Facundo Xavi para pegarle? Tavera va a hablar con el Ingenis Romaní, ¿no? Exactamente. Desde aquel sector, sí, Héctor Romaní, el primer asistente. ¿Cuándo se retira quién? ¿Espulsado en la regla? No, no. Lo mandó al banco simplemente Pérez. Muy, muy enojado él vio con la decisión de Pérez, ¿eh? Es algo que hayan visto un empujón antes. Yo no vi nada. Porque ya reclamar a esta altura, de la mano que fue, por ahí que hayan visto algún empujón, porque no entiendo la protesta. Fue la clara, clara la mano. Ahora es Nicolás Berzier y Tavera quien dialogan en un rinconcito del terreno del juego con el Ingenis Romaní, se acerca Pérez, jugador de Independencia. Esto va para largo. Podemos llegar a vender, ¿no? Sí, dale, Laura. Bueno, señoras y señores, el pelado Pérez va a acomodar la pelota en el punto penal. Arco que da el sector donde comienza a caer la tarde. ¿Dónde está la bandera gigante del Deportivo Club Independencia? ¿Quién es? Jairo Luna, me parece. O Núñez el que está. Núñez o Jairo. No, para mí Jairo Luna, ¿eh? Jairo Luna, exactamente. A ver, Luna y Tavera, Tavera y Luna. Cara a cara en la pena máxima para poner el empate el Deportivo y Cultural Serrano para disfrazarse de héroe Víctor Tavera. 36 minutos, señores. Penal para el Deportivo y Cultural Serrano. A ver qué sucede. No queda claro si es Jairo Luna o Núñez. Los dos están allí para generarle la confusión a Víctor Tavera. Víctor Tavera habla con el pelado Pérez. Penal para el Deportivo y Cultural Serrano. El árbitro va a medir dónde tiene que ubicar los pasos que tiene que tener la pena máxima, Cacho. Y bueno, toma un poco tiempo, porque eso lo debería haber hecho desde el primer momento, pero bueno, va en el mismo lugar donde estaba. Le va a pegar Jairo Luna, ¿eh? Se lo pidió el arquero Víctor Tavera, entonces tomó la decisión. Jairo Luna, señores, para pegarle Tavera, para disfrazarse de héroe. En una tarde, a cancha llena, lo gana Independencia por 1 a 0 Serrano desde la pera máxima para empatarlo. Preparen, preparen. ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo! ¡Gol! 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 Luna, 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 sabes que te quiero, Luna, 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 sabes que te adoro, le canta a la gente del Deportivo y Cultural Serrano de penal, de penal Jairo Luna. A la derecha fue Víctor Tavera, a la izquierda del arco fue el remate suave a colocar, a los 38 minutos con sabor a Copa, con sabor a victoria, con sabor a otra vuelta olímpica. Jairo Luna, desde el punto penal, para que el Deportivo y Cultural Serrano lo empate y ponga la cosa uno a uno. Y claro, el partido estaba cerrado, trabado, con muy pocas llegadas, apareció el regalito de Nicolás Versía con su mano, versión penal fue Jairo Luna, suavecito a la derecha, cobró y ahora el Deportivo hizo clean caja y se va a quedar con la Copa o no. Con este resultado sí, ¿eh? ¿Qué pasa con Pérez? Alguien sacó tarjeta, Cacho, ¿eh? ¿Para quién? Sacó tarjeta, ¿eh? A Becerra, a ver, a ver, a ver, a Sergio Becerra. El golpe fue contra la nata, ¿eh? Bueno, este partido se está empezando a desvirtuar, Marcelo, porque empiezan a aparecer los problemas para Luis Pérez. Inconveniente con Sergio Becerra, que ya se fue expulsado, ¿eh? Se fue expulsado Sergio Becerra. Bueno. Santiago sabe que trata de que alguien le haga caso que hubo un jugador del Deportivo y Cultural Serrano golpeado, hay uno caído, ¿quién es la nata? A ver, es la nata, me parece que acusa de recibir un golpe. Se fue expulsado Sergio Becerra, aquí la policía, protege al árbitro, este partido va para largo. Acá lo fundamental es que el Deportivo y Cultural con este resultado es el campeón de este torneo, Marcelo. Sí, señor. Bueno, interrumpida la acción. Tengo tiempo, María Laura. Dale, dale, Laura. Dale, dale, Laura. Se queda con nueve Se queda con nueve el Deportivo Club Independencia, Cacho Sí señor Marcelo, se fue el número nueve Autor del gol de Independencia Sergio Becerra y capitán A ver, hay un cambio en Independencia ¿Quién es el que está tratando de entrar? ¿Qué hace señas? ¿O estaba afuera? Este partido en realidad se cortó Se partió al medio Después del penal a favor del Deportivo y Cultural Que Jairo Luna lo convirtió en gol ¡Dale Laura, dame una! ¿Quién se viene? ¿Beserra, Cacho? A ver, ya te digo Jorge, digo Se viene Jorge, pero vamos a ver A ver, me parece que es Jorge, me parece ¿Quién se va en Independencia? O sea, vamos a tener que... ¿Se tiene que retirar uno o ya se ha retirado otro? Lo que vale el gol de Jairo Luna, ¿no? Tremendo Aparte del campeonato, digo Para tranquilizarlo al Deportivo y Cultural Serrano Y para ponerlo ahora En otro tramo Al Deportivo Club Independencia, ¿no? A ver, a ver qué decisión va a tomar Pérez Que habló con su línea A ver, llama a los muchachos del Deportivo y Cultural ¿Irá a echar a uno del Deportivo y Cultural? ¿O no? A ver A ver No, pide balón, pide balón Jorge Becerra, el que va a entrar, sí Con la casaca, ya te digo Por... 16, pero todavía Es que se tiene que jugar todo ahora Se fue Bartusiak, nos dice aquí nuestro amigo Bartusiak, el que había entrado hace un ratito Sí Gracias Renato Por ser los ojos que nos faltan esta tarde, amigo En realidad, sí, se fue Bartusiak, el que había entrado ¿Qué número tiene Jorge? Jorge con el 16 Jorge Becerra, entonces, con 9 en cancha El Deportivo Club Independencia Reloj corrido, tengo 42 de 50 y algo que se van a jugar, Cacho Presumo Claro Se demoró mucho para partir el penal Ahora, mucho tiempo detenido el juego Este resultado lo está coronando campeón Al Deportivo y Cultural Serrano Y vos decime que no le favorece al Deportivo y Cultural este parate Quitarle ritmo al partido Enfriarlo como se enfrió ganando O sea, empatando la serie, pero habiendo conseguido un triunfo Empatando el partido, habiendo conseguido un triunfo en su cancha ¿Cuánto le favorece al Deportivo? Por más que adicione el árbitro los minutos correspondientes Hasta que arranque de nuevo Siguen las reuniones con el árbitro Los líneas y los jugadores de Independencia Ah, va Elvio, la rala Me parece que va a haber otra roja, eh Oh, ya hubo Ya se la mostró a Vincenti Por un golpe a la nata ¿Se acuerda cuando la nata estaba caído aquí? Se tomaba la nuca en el círculo central Sí Bueno, el árbitro Pérez le marcó roja a uno de los Vincenti Que ya vamos a saber Termina con 8 el equipo Hasta aquí ¿Utro más? Independencia Sí, sí, se fue uno de los Vincenti Debemos determinar cuál es, simplemente Ah, bueno Muy accidentada esta final Que antes de que sacara el centro Tomás Muñiz Todo se perfilaba para un tercer partido, Cacho Sí, porque el Deportivo no encontraba la llave Independencia le caía bien el 1-1 El partido era pobre Si bien es cierto que adelantarse al Deportivo y Cultural Serrano Estar más cerca del arco de Víctor Tavera Lo favorecía un poco, no le encontraba la vuelta Hasta que vino Nicolás Berencí en aquella desgraciada jugada Puso la mano muy evidente Cairo Luna lo cambió por gol Ahora el Deportivo y Cultural Serrano tiene el resultado a favor Ya estamos en reloj corrido 44 minutos y algo Y esto sigue un rato más, Marcelo Bueno, está muy caldeado este final Está muy caldeado este final, señores Pérez, le ha quedado grande esta final Le ha quedado grande la terna arbitral Lo han rodeado permanentemente A ver, a ver, Vincente A ver quién está en cancha A quién le va a sacar la roja Así confirmando A ver, tiene la roja, ¿eh? O está anotando todavía O está anotando, no lo sabemos Luis Pérez Me parece que... No, ya la guardó, ¿eh? Ya la guardó Hay un... Hay un solo... ¿Vincente en cancha? No, está el 2 Sí, hay uno solo Al capitán, a Juan ¿Se queda con 8? No, no, hoy no es el capitán No, 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 el capitán era Becerra, cacho Sí, sí, sí A Juan Vincente, a ver, ¿lo ves Marcelo? No, no lo veo No, 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 se ha quedado... A ver Déjame ver No son los dos iguales, ¿no? No, 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 hay uno solo Hay uno solo, está el 2 Por eso, pero está el 2 Sí, señor Aguto Vincente Y se fue Juan, entonces ¿Cuánto se retiró con la roja? Sí, señor Sí, señor Otro menos para Independencia Que termina el partido Con 8 hombres, Marcelo Bueno, el tiro libre Que corresponde para el Deportivo y Cultural Serrano 45-46 45-47 Debemos recordarle a la gente que ingresó Jorge Becerra por Bartusiá Uno de los que había ingresado En la segunda parte, señores Serrano a todo esto Saca el provecho del penal para cambiar Por gol para el empate Y hasta aquí la victoria En el Global para quedarse con la Copa Del torneo Apertura Copa Centenario Deportivo Club Independencia Hay tiro libre que corresponde para el conjunto Rojo y Negro 46-15 46-16 46-17 De 52-53 Que se deben jugar Hay que tener atento lo que adiciona el árbitro Cabezazo así de Tomás Buñiz Revienta a Rodríguez La pelota cobra altura La va parando con el pecho Matías López La tiene López López por abajo Ganó Tomás Buñiz La mandó un costado lateral Y corresponde para el Deportivo Club Independencia Que tendrá que ir a buscar con lo que tiene Con lo que puede Con 8 en cancha Con 11 El Deportivo y Cultural Serrano Y con el 1-1 Le alcanza para coronarse campeón del torneo Apertura Jairo Luna desde el punto penal Revienta Víctor Tavera Levanta Víctor Tavera Pelota para Jorge Becerra Cabezazo de Pachamé Cabezazo allí del número 14 Barrio Nuevo Revienta Rodríguez La pelota cobra altura Va a salir Víctor Tavera Como un defensor más Contra Joaquín Sabi Llega Víctor Tavera Sale jugando Víctor Tavera Me hace acordar En aquella jugada con Falta de atrás Se va a ir Joaquín Se va Joaquín Se va Joaquín Se va a ir Joaquín Lo tocó Lo apretan a Luis Pérez Para que Lo saque la roja A Joaquín A ver qué dice Está preguntando si estaba fuera de los límites Sí, sí A ver qué dice Lo va a echar, eh Lo va a echar a Joaquín Sí, sí, sí Lo va a echar, eh Expulsado Joaquín Expulsado Joaquín Rodríguez Los 47 minutos El Deportivo y Cultural Serrano Joaquín Sabi se queda Con 10 en cancha El Deportivo y Cultural Serrano Rodríguez le va a hablar Allí A Luis Pérez La decisión que ha tomado Me hace acordar A René Guita Una jugada que salió jugando Contra la raya ¿Te acordás? En un mundial Creo que fue Sí, sí Iba contra la raya Digamos También lo derribó El ataque izquierdo Casi llegando al círculo central Cuando Joaquín Sabi Lo tocó de atrás Lateral que hace Facundo Se queda con 10 en cancha Falta en ataque De Jairo Luna Tiro libre Que corresponde Para el Deportivo y Cultural Serrano 48 minutos Para el Deportivo Club Intercampeón Señores 48-07 08-09 48-10 Levanta Víctor Tavera Pelota en las alturas Cabezazo de Santiago Sabi Le va a quedar Para William Victorio En cara William Victorio Va a victorio Traba muy bien Y roba Núñez Después Desde el piso Robó la pelota El 5 Franco Versía El árbitro entiende Que fue falta De Franco Versía ¿Cómo la vio Cacho? Ah bueno Pero me parece que va bien A la pelota ¿Llega antes al balón? Sí, además que va con la suela Es cierto que va con la suela adelante Pero bueno Todo esto pasa En un momento muy revolucionario Un segundo tiempo Que nunca se jugó No, nunca se jugó Aparte muy revolucionado Ahora Otra vez Los jugadores de Independencia No, lo que han corrido hoy los policías Lo que han corrido hoy los policías Para proteger Como nunca Al árbitro Como nunca Como nunca Como nunca Bueno, Rodríguez no la pasa bien Pérez no la pasa bien Digo Ah, hay jugadores de Independencia Que están muy sacados No la pasa bien Pérez Muy sacados Lo venimos destacando A lo largo de todo el campeonato Ha sido paupérrimo El arbitraje que hemos tenido A lo largo de este torneo Perturo Una cosa para ver Déjame decirte Que no estoy muy de acuerdo con vos No se equivocó tanto Pérez Los jugadores han colaborado poco Muchísima Fue un clásico duro Desde el arranque De dientes apretados De protestar siempre De tratar de sacar la ventaja Tanto de uno como del otro Las decisiones Excepto le podemos criticar Yo te soy sincero La amarilla me parece que no era Para el primer expulsado de Independencia En la primer jugada Hablo de Maxi Alaniz Cuando se lesiona El jugador Pescara Pero bueno Es muy débil mi argumento Para no gustarme el arbitraje de Pérez No te digo que fue fantástico Pero tampoco fue tan malo Han colaborado realmente Muy pocos los jugadores Marcelo Bueno Ahí está Demorado otra vez el juego Tengo tiempo Laura Dame una Dale, dale ¡Adiós! 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 Bueno, el árbitro, todavía no se sabe cuál es la determinación para Franco, ¿no? En estos casos sigue, lo echaron al final a Franco García, que está enloquecido. ¿Tenía amarilla a Franco? ¿Se lo lleva a la policía? No, no estaba comunicado. Se va también Franco García. ¿A usted le pareció para Roja eso? Yo me parece que está bien que me tapan ciertos jugadores. Va con la suela para adelante, pero me parece que llega primero a la pelota. Interpretación en el árbitro, está muy cerca. O sea, déjame decirte cuánto se queda. Tenemos que contar los jugadores de Independencia. ¿Con siete? ¿Siete en cancha? Ah, bueno. ¿Con siete en cancha? Desvirtuada esta final, lamentablemente por estas cosas, ¿eh? Bueno. 48 minutos. Segundo tiempo. 51 ahora tengo. Sí. Había adicionado siete después del inicio. Siete había adicionado Pérez, después de que estuvo parado por la expulsión de Vincent y todas estas cuestiones. O sea que ya estaríamos llegando a los 52, Cacho. Claro, pero tiene que volver a adicionar. Hace tres minutos que está parado. Bueno. Mire, nuestro amigo Julio Nicolás. ¿Pero qué hace Julio ahí? No sé qué está haciendo ahí. No entiendo qué hace Julio ahí. La verdad es nuestra amiga. Bueno, lo llevan para que salga fuera de los límites. Es cierto que vimos mucha gente meterse e invadir el campo de juego. Bueno. Tengo 51, 59 de reloj corrido. Todavía esto no se reanuda. No creo que vaya a dar mucho más, Cacho. Si faltaba algo, nuestro querido amigo Julio Nicolás, Fernando, nuestro amigo periodista, ¿qué hace en el terreno del juego? Acompañado por la policía, galantemente, no pasó nada, pero estaba en la discusión con el árbitro y los jugadores, Cacho. Bueno, 52, 24, señores. Muy accidentado este segundo tiempo. El Deportivo y Cultural Serrano se está coronando campeón del torneo Apertura. Había sido el último campeón del clausura de la edición pasada y ahora se está coronando campeón del torneo Apertura Copa Centenario Deportivo Club Independencia. O sea, todo arranca desde aquel penal, Cacho, ¿no? Larguísimo este final. De ahí en mano se jugó más. No, no se jugó más. Desde el penal ya no se jugó más. Hay que reconocer, y creo que los dos vamos a coincidir, la final después sí fue pobre. Mezquina, los dos no quisieron arriesgar demasiado. Cuando le encontraron la vuelta, como en la primera jugada de Independencia que fue por abajo, consiguió la apertura del marcador. ¿Me querés decir qué espera el árbitro ahora? Si está todo tranquilo. ¿Qué está esperando? ¿Pero qué está esperando el árbitro para reanudarlo? Para jugar lo que queda. A ver, ¿qué va a resolver? Yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Quién se tiene que ir del terreno? Se ha quedado con siete en cancha. Siete en cancha, Independencia, ¿eh? Bueno. Déjame decir que hay más policía que jugadores ya dentro del terreno de juego, ¿eh? Hay más uniformados que jugadores. ¡Dale, Laura! Bueno, señoras y señores, el árbitro Pérez parece que... ¿Cuántos tiene que quedar en cancha para que no continúe el partido, Cacho? ¿Son seis? La meta más uno. ¿Eh? De mente. Seis. Bueno. Uno más. Y se termina. El árbitro va a reanudar el juego. Bueno, tendrá salida Víctor Tavera que tiene el balón. Señoras y señores, 56-42, 56-43, 56-44. Se está coronando campeón. El Deportivo y Cultural Serrano, la gente sabe. Por eso comienza a rebolear los trapos. Se va a coronar campeón el Deportivo y Cultural Serrano en este escenario que tiene una variante. Va a ingresar Ruroch. Se va a ir Núñez. Arrancó accidentado. Una tarde complicada para el Deportivo y Cultural con la lesión de Julián Pescara. Después el gol de Chamí. Después la suspensión de Alaniz. El descanso. Y después del empate. Desde el punto penal. En el arco de Víctor Tavera todo fue un mamarracho muy, pero muy ordinario. Este segundo tramo de esta segunda final. 57-24, 57-25. Le va a pegar Víctor Tavera. Levanta Víctor Tavera. Va por el sueño, por el milagro. El Deportivo y Cultural se defiende con lo que puede. Va sacándola. Allí Ruroch, el recién ingresado. La busca Facundo. Ahí falta. Dice el árbitro. Falta contra Facundo. Sabi, tiro libre. Tendrá. La falta había sido de Matías López. Tiro libre que corresponde para el Deportivo y Cultural Serrano. Que está a segundos. De nuevamente coronarse el campeón del fútbol de nuestra liga. 57-56, 57-57, 57-58. Levanta Ruroch. La va matando López. Tendrá una más. El Deportivo Clue Independencia juega a Barrio Nuevo. Osmar toca la pelota para Matías López. López para Becerra, pero anticipa Pachameque. Ha estado firme. En ese sector no lo han podido superar nunca. 58, esto se termina. Será campeón el Deportivo y Cultural Serrano. Será campeón el equipo de Hernán y de Pillo. Cabezazo de Santiago. La va sacando Ruroch a medio. Pifió Santiago. La busca William Victorio. El rebote queda ahí. Y no la pasa bien Serrano. Falta. Falta y tiro libre para Independencia. Falta en la puerta del área. Mayor tiro libre para Independencia, señores. Ah, no apto para Cardíaco. Déjame decirte que primero voy a terminar coincidiendo con vos. ¿Qué cobró el pelado Pérez? No, amontonamiento, Cacho. Bueno, pero déjeme decirle que está al borde de la línea recto al arco en la empanada del área. Pero la pelota... Que está para pegarle Becerra. La marcó ahí dos, tres centímetros fuera de la línea. Y Jorge Becerra ante la pelota. Mamita. Ah, bueno. Es un penal con barrera, señores. 59 minutos. Me parece que lo perjudicaron los minutos al pelado Pérez. Becerra, señores. Becerra para pegarle. Le va a pegar Jorge Becerra. El muro de Berlín acomodó. Maxi Sánchez. No apto para Cardíacos. El final, señores. El tiro libre y termina. Le va a pegar Becerra. La orden de Pérez. Prepara. ¡A punta a fuego! ¡Gol! 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 ¡Histórico! ¡Gol! 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 Becerra. Jorge Becerra. Jorge Becerra. Un poema. La colgó en el ángulo. Preciso, exacto, milimétrico. Maradoniano. Becerriano, como quieras llamarlo. Jorge Becerra a la hora. A la hora. A la hora. A la hora. A la hora de este segundo tiempo. Sí. A la hora. Becerra. Becerra se quiere colgar todos de él. Becerra. Manda una tercera final increíble. Con siete jugadores. Becerra. Becerra. Becerra será el héroe. Será el cacique. Será el indio. Será el jefe de la tribu. Becerra. Será el de las tapas de mañana. Becerra. Becerra. Un golazo histórico que da para que vayamos a una tercera final. Becerra. Acacho. Que Jorge Becerra tiene un guante en la derecha. ¿Quién me lo va a discutir? Pero ¿sabe cuál es la novedad? Se lo puso a los 59 minutos al borde de la 18. La colpó sobre el palo derecho de Sánchez. Con siete independencia le empata la serie al Departito Cultural. O sea que con el gol de Becerra pasa a ganarlo 2 a 1. Y ahora hay tercer partido. Creo, coincido con vos. Creo que histórico. Un equipo que empate, pase a ganar un partido con siete jugadores en cancha. ¡Qué barro! Tremendo. Becerra. Un golazo, señores. Que entró para poner la cosa a un tercer partido, señores. Se termina tiro libre para Serrano. Tiro libre para Serrano. ¡Qué gol, eh! No se terminó en la ocasión. ¡Qué gol! ¡Qué gol el de Becerra, por Dios! Una caricia. Explotó la tribuna. De un especialista, Marcelo. Lo sabemos. Jorge Becerra. Una más para Serrano. ¿Hasta cuándo va a jugar este muchacho? Una hora dos. Tengo de reloj corrido, eh. Una hora dos. En este segundo tiempo el centro de la nata. Al cabezazo se termina, eh. Se termina, señores. Hay tercera final. Dejó perpleja la hinchada de Serrano Becerra. Que ya tenía todo. Todo cocinado para el festejo. Ya era campeón. Y Becerra. ¡Becerra! ¡Becerra! Nos deja a todos. Pero a todos. Expuesto a lo que veníamos diciendo. Que Serrano era campeón. Becerra. Becerra el héroe. Jorge Becerra el héroe. Un golazo. Un poema. Al ángulo. No había otro lugar donde ponerla. Y ahí la puso. Justo milimétrico. Se viene Independencia ahora. Con siete en cancha, señores. Con diez. El Deportivo y Cultural Serrano que tiene una más. La tiene Jorge Rodríguez. La puso para Jairo Luna que termina acá. La tiene Jairo Luna. Jairo Luna. Jairo Luna. Jairo Luna. Cayó, 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 cayó. Y la pelota se va al fondo. El árbitro lo va a terminar. Becerra puso la cosa dos a uno. Va a ganar Independencia. Habrá tercera final en el Parque Colón. Habrá tercera final en el Parque Colón. Va a ganar Independencia. No apto para Cardíacos. Resucitó la gente de Independencia. Fue un solo grito. Señoras y señores. Va a ganar Independencia. Va a ganar Independencia. Y no hay campeón esta tarde. Saca Tavera. La pelota en las alturas. Siete contra diez juegan. La va a sacar Tavera. La sacó. No la pudo Pesicargo. Y la victorio. Le queda el balón para Jairo Luna. Una más para Serrano. Una hora tres tengo. Una hora tres de reloj corrido. Se lleva la pelota Santiago Sabi. La cambia. La va sacando. Matías López. Le queda para Serrano que tendrá una más. El árbitro lo va a terminar. Señoras y señores. Ganó. Ganó Independencia. Ganó Independencia. Que ya estaba. Ya habían llamado al cura. Para darle la extremaución. Ya lo estaban velando prácticamente. Ya estaba en la agonía. Ya estaba muerto. Pero claro. Los guapos. Los guapos. Van a hablar. Van a hablar de Jorge Becerra. Que agarró la pelota decidido. Un golazo histórico. Queda en la historia. Independencia. Señores. Estaba ya perdido. Ya no tenía más chances. Ya era campeón en el Deportivo y Cultural Serrano. Y Becerra. Señores. Que viva el fútbol. Que no se vio por mucho. En esta segunda parte. En esta segunda final. Pero los distintos. Como Pescara. Becerra. Borria. Y algunos otros que pueden venir a mi memoria. Tienen estas cosas. Cambiar un fútbol de esta manera. Cambiar un resultado y una clasificación de esta manera. Becerra. Es el héroe de la tarde. Todos los micrófonos. Todas las cámaras. Todas las fotos son para él. Jorge Becerra. Que lo miró de afuera. Durante casi toda esta segunda final. Dijo esto. Lo arreglo yo. Y lo mando a tercera final. Ya la gente de Serrano estaba pensando. Cómo iba a hacer la caravana. Cómo iba a hacer la vuelta olímpica. Ya estaba todo cocinado. Y. El Deportivo Club Independencia. Por Becerra. Mandó esto. A una tercera final. Cacho. Sí señor. Y qué bárbaro. Las cosas que tiene el fútbol. Marcelo. Se jugaron 104 minutos en total. De estos 90. Porque estuvo tan cortado. Tan parado. Desde el penal. Aquel. A los 32 minutos. Cuando Nicolás García. Le dio la mano. En realidad. Se jugó tan poco del partido. No se jugó. Se jugó realmente. Muy muy poco del partido. De ahí en adelante. Siguieron expulsando jugadores. Siete en cancha. Tenía el conjunto de Elvio Marrala. Diez. El Deportivo y Cultural. Quedaban algunos minutos. Solamente. Todos soñando con que. Pasaran los minutos. Fundamentalmente la gente de Serrano. Para coronar ese campeón. ¿Qué podía hacer el equipo de Elvio Marrala. Con siete jugadores. Usted sabe. Tenía un mamanga. Un as en la manga. Elvio Marrala. ¿A quién? A un especialista. A Jorge Becerra. Que tiene un guante. En el pie derecho. Y hoy claro. Miru se lo puso. Había entrado. En la segunda parte. Había tocado tres o cuatro peletas. Pero decretó una falta que yo no vi. Al bien al borde del área. Recto al arco. Pero a dos centímetros de la línea. De la dieciocho. Y Jorge Becerra. La colgó. Al palo izquierdo de Sánchez. Para desatar la locura en el estadio. De la tremenda cantidad de gente. Que hay en este estadio. Claro. La gran mayoría es de Independencia. Ganó el partido. El equipo de Nasralla. Independencia por dos a uno. Se recuperó del golpe recibido allí. En el Bautista Enchandi. El domingo anterior. Donde el Deportivo había ganado por uno a cero. Ahora sí. La final. Y esta es la última muchachos. Es el domingo que viene. En el estadio de Deportivo Norte. El partido para analizar no hay mucho. Porque la verdad fue. No fino. Se repartieron ganancias. No trabajaron mucho. Solo los dos arqueros. Durante los 90 minutos. Se cuidaron demasiado. Claro. En esta segunda parte. Independencia. Al tener uno menos. Gran parte. Ya del primer tiempo. Que tenía uno menos. Serrano se adelantó. Lo apretó casi. Contra el arco. De Tabera. Pero tampoco quedó llegadas. Independencia B. Al arco de Maxi Sánchez. Cada vez más lejos. Hasta que vino la jugada. Del penal. La que le pegó en la mano. A Ecuador Nicolás García. Y eso parecía decretado. Sellar la suerte. De. El equipo. De Alviones Rala. Pero el as. En la manga. Se llamaba. Jorge. De Serra. Que a los 54 minutos. La pulgó. Sobre el palo izquierdo de Sánchez. En un tiro libre al verde. En el A18. Le dio vida. Le sacaron el pie. De la manguera de oxígeno. De Independencia. Que ahora sí. Se define. En el partido de Norte. El próximo domingo. Lautaro. Te escuchamos. Vamos a los hermanos. Terminó. Los 90 minutos de jugo del deportivo. Pulpación y deportiva. Comienza el señor Cacho Carletti. Gracias Lautaro. Seguimos aquí en cancha de Independencia. Mientras Marcelo. Está. Rebominando. Para pasarles a ustedes. Para que vivan nuevamente los goles. Nadie se quiere ir de la gente de Independencia. La del Deportivo Cultural. Casi todas se retiró. Tenían todo preparado para la fiesta. De Serra les dijo. Espere. Y gánenselo. Pero claro. El próximo domingo. La gente de Independencia sigue festejando. No se quiere ir nadie. Héroe de la jornada. Para Jorge de Serra. Que estaba. Hoy arrancó como suplente. No tuvo un buen encuentro. El domingo anterior. En el Batista Echandi. Hoy Julián Arrala. Lo mandó al banco de suplente. Seguramente con algún tiruncito de oreja. Lo bien que lo vino este muchacho. ¿No? Esta tarde en la segunda parte. Cuando. Que a todos. Estaban esperando el cierre del partido. Vuelve a reiterar. Independencia tenía siete en el campo de juego. Con diez del Deportivo Cultural. Una oportunidad. Una falta al borde del área. Le dio vida. Le dio oxígeno. A barajar y a dar de nuevo. Y a esperar. Siete días más. Para saber quién es el mejor de este torneo. Entre Independencia. Y el Deportivo y Cultural Serrano. Esto se define. El próximo domingo. En cancha de Esportivo Norte. Vendemos un par. Lautaro. Y lo vemos aquí. Sí, llegan detrás con un palacio. Se quedan. Se quedan en calería. Pía, pieza. Debería Independencia. Se quedan con los cuatro. Veinte a dos. Entonces, la movilidad. Se quedan. 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 Estos chicos. Se los merecen ellos. Todo esto es lo que cose son los chicos. Los chicos, ves el corazón que tienen. El amor de la camiseta. Muchachos. Estos lindos. Estos aquí. Seguimos aquí en el estadio del Deportivo Club Independencia. Señores. Se ha retirado casi en su totalidad. La gente de Serrano todavía no abrieron la puerta para que se retire. La cantidad de público que metió en Independencia. Hoy castan. ¿Cómo se quieren ir, Independencia? Yo lo de Independencia se quiere quedar a vivir aquí, Marcelo, festejando esto histórico, en realidad, que consiguió el equipo. ¿Tiene los goles, amigo? ¿Los ha podido rescatar? ¿Se ha tenido algún incógnito? Sí, señor. No, yo tengo todos los goles. Para ir cerrando, vamos a escuchar los goles del Deportivo Club Independencia, ¿le parece? ¿Cómo va? Vamos a escuchar los goles del Deportivo Club Independencia. Dale, vamos a escuchar los goles del Deportivo Club Independencia y con eso vamos a ir cerrando. Vamos a escuchar el primero, ¿sí? Rumbo a la media hora, 29-32, lateral que viene para Bruera, ganó Pachamé, le queda para García, García para Achamé, ¡gooool! ¡Gol! 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 ¡Independencia, Chaví! Chaví y Sergio Becerra, la jugó muy bien, García. Se metió entre los dos zagueros. El número 9, Sergio Becerra, que lo levantaron más alto que el mástil. Enfrente de la tribuna será la foto, será la foto del lunes, será la foto de Chaví, será la foto del camino, lo empata Independencia, letal, contundente llegado a los 30 minutos, Chaví, el capitán Sergio Becerra, se tira todo el público a su merced, de rodillas señores, se mire Bruera, se mire Bruera, va por más Independencia, Córdel, Córdel, Córdel por Independencia que lo gana Cacho. Y a los 30, todo ese tiempo necesitó el equipo de Narrala para recuperar la memoria fantástica, lo de Bresía, por la derecha que lo dejó cara a cara, al número 9, para que corriera Sergio Becerra y definiera ante la salida de Sánchez. Ahora esta serie está 1 a 1. Y hay córner que corresponde para el Departamento de Independencia que busca el segundo. Después de escuchar el primer gol del partido, seguimos aquí en cancha de Independencia donde no le han abierto la puerta todavía a la gente de Independencia que poco le importa. La verdad le importa bastante poco. En realidad tenemos que averiguar qué pasó, lo están llevando en ambulancia a Víctor Tavera, qué pasó amigo. Se sube caminando para la tranquilidad de todos, pero lo van a trasladar en ambulancia al arquero de Independencia que ya le vamos a tener la información. Digo que este partido que quedará en la historia por lo complicado, porque hubo muchas expulsiones, porque Independencia lo mató con 7, lo ganó en realidad. Con 7 perdó la serie, pero en lo futbolístico dejaron mucho que desear. ¿Tenemos otro gol, amigo? A ver. Vamos a ir, Cacho. Vamos a ir con el... Esperado que vamos a averiguar, porque va Víctor Tavera ahí en la ambulancia. Bueno. Entro caminando. Bueno, bueno. Nos vamos. Yo quiero agradecerle a toda la gente del Deportivo Club Independencia, la gente de Levacop Televisión. Tiene unas imágenes para editar, amigo. Impresionante, ¿eh? El saludo ahí a la gente de Levacop Televisión. Impecable el trabajo que hacen hoy con cámaras en distintos lugares, con un dron. Bueno, la verdad que ha sido una producción de primera para una final que, como lo decía recién Cacho, no se ha jugado de la mejor manera o que todo el público quería ver, ¿no? El segundo tiempo no se jugó. No, se jugó. El segundo tiempo fue muy cortado. Para mí la figura, más allá de que Becerra va a ser el tipo de... ¡Suscríbete al canal!